Es la española más mexicana y aunque tiene másters y doctorados en psicología, aquí cualquier problema de la mente se le cuadra. La Doctora Corazón, Silvia Olmedo, en Don Cheto al Aire. ¡Señores, buenos días! Sacando a bochazos de legales como quiera que sea en este martes, estamos de regreso, estamos en vivo, 100% live. Y le hablo la bienvenida al día de hoy a nuestra querida Silvia Olmedo. ¿Cómo estamos, querida Silvia? Muy bien, ¿cómo estamos hoy? Muy bien, ¿cómo te ha ido? ¿Qué cuentas? Maravilloso, ¿saben por qué? Hice algo que normalmente no hago, que es desconectar completamente. Nada de teléfonos, tomar fotos, pasear con la familia. ¡Uy, qué aburrido! ¿Es lo que tú debiste hacer? Esto es lo que dice, qué bueno, Silvia Olmedo, pues traen acá, nomás que si la paseo, ya traen acá. ¿Usted hace lo mismo? Una desconexión, una desconexión. Desconexión. Oiga, Silvia, ¿qué tema tocamos esta mañana? Platíquenos. Hoy vamos a hablar de un tema, me escucho con eco, como que estoy oyendo mi voz, como que es la voz de mi conciencia. Será la... Ah, ya sé por qué, porque estamos en el celular. Yo creo que debe ser por los adiós. A ver ahí, ¿se escucha mejor ahí, Silvia? A ver si me escucho. Todavía me escucho algo, pero voy a intentar hablar de algo que la gente desconoce, pero casi todos lo hemos vivido. Se llama la vergüenza tóxica. ¿Vergüenza tóxica? La vergüenza tóxica. Y este tipo de vergüenza es la que mucha gente, es más, casi todos la hemos vivido alguna vez, pero es aquella vergüenza que contribuye que alguien que hace algo mal, que alguien que nos hace algo mal, se salga con la suya constantemente. A ver si se imagina lo que es la vergüenza tóxica. Vamos a empezar. Cuando tú haces algo malo y te descubren, pues una de las venganzas de cuando alguien hace algo malo es descubrirle y dejarle, exponerle, mostrar el error que ha cometido. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que les hacen algo malo y encima, además de que les han hecho algo malo, no quieren decir quién fue y no quieren hablar de ello? Porque muchos sienten vergüenza tóxica. Les voy a poner un ejemplo. A ver si a ustedes alguna vez les ha pasado esto. ¿Alguna vez les han sido infiel? ¿Ok? ¿Les han maltratado? ¿Les han estafado? ¿Les han hecho algo malo y no quieren que nadie se entere? Ah, sí, claro. Claro que sí. Claro que sí. De hecho, creo que eso lo tenemos, de que nos hagan algo malo y no querramos que nadie se entere, lo tenemos más seguido de lo que uno se imagina. O sea, como que te engañan y que nadie se entere a la familia. Sí, claro. Por ejemplo, los violadores de los pueblos, sobre todo de las ciudades, pero sobre todo de los pueblos en que son una comunidad pequeña, muchas veces se sienten impunes porque saben, saben perfectamente que la mujer violada o el hombre violado o el niño violado, no va a decir nada porque siente vergüenza tóxica. ¿Por qué? Porque cuando tú has sido víctima de un delito, cuando has sido víctima de un maltrato, cuando has sido víctima de una violación, cuando has sido, no víctima, pero has sufrido una infidelidad, la persona que lo sufre, de alguna manera piensa que es su responsabilidad, que algo malo han hecho ellos y por eso les ha pasado justo. ¿Y quién sabe eso bien? El maltratador, el violador, el estafador o incluso el infiel. Qué curioso. Entonces, la vergüenza tóxica, la cosa esa, esta cosa mala de la vergüenza tóxica es que no queremos que se enteren porque uno cree que va a ser juzgado como culpable y de que le haya pasado eso. Es la víctima. Claro, entonces le llaman eso, es una doble victimización, porque primero te hacen algo malo y luego encima sientes que si alguien se entera, vuelves a vivir eso y además a vivir el juicio de las personas que están a tu alrededor. Entonces, lo preocupante de todo eso es que, les pongo un ejemplo, el maltratador. ¿Por qué un hombre, sobre todo un hombre, también hay mujeres, un hombre maltratador se sale con la suya? Porque normalmente la primera mujer con la que estuvo, la primera mujer a la que la hizo daño en el ojo, la hizo un moratón, la cortó, lo que sea, todo tipo de maltratos, se cayó porque era demasiado vergonzoso para ella. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando ese maltratador se divorcia y se va con otra pareja, o se separa la primera pareja y se va con la otra, la segunda pareja cuando viva eso también se va a callar. ¿Por qué? Porque bueno, solo le está pasando a ella. No le pasó a la primera pareja. ¿Sí o no? ¿100%? Yo estoy en mucha vergüenza tóxica yo, Silvia. ¿La vergüenza tóxica solamente es el plan amoroso o...? No, no, no. Porque ya estoy haciendo cuentas yo y yo la verdad tengo... ¿Usted tiene vergüenza tóxica? ¿Cómo, perra, no? ¿Usted no tiene vergüenza? A ver, ¿qué vergüenza? ¿Y tóxica? Claro que tengo vergüenza tóxica. Silvia, ¿de verdad que la obesidad es vergüenza tóxica? La obesidad puede ser, claro que sí, vergüenza tóxica. Claro que sí. Claro que sí, porque encima mucha gente que ahora mismo padece de obesidad, si viviera en otra edad no la tendría. Principalmente porque lo que comemos es comida procesada y la comida procesada puede tener hasta casi 100 veces más de azúcar y grasa que una comida sana. Pero claro, la gente le dice, ah, es que tú no tienes disciplina, es que no sabes comer. Y a lo mejor esa persona come poco incluso, pero come de una manera inadecuada porque nadie le ha enseñado. O a lo mejor tiene un problema de hipotiroidismo y su metabolismo no funciona. Entonces esa persona todavía se siente cada vez peor. Claro que sí, la gente obesa vive vergüenza tóxica. ¿Por qué? Porque, claro, porque tiene mucho miedo. Aquí la víctima es más difícil de encontrar. Yo creo, perdón, el maltratador, la persona que ha causado el daño. En este caso, hoy en día yo creo que es la industria de la alimentación. Sí. Sin duda alguna. Tanta vergüenza, no tragaría como traga todo. Vale, irá, vale, irá. A ver, a ver. ¿Le da miedo bajar? No estamos hablando en sí de la obesidad. Estamos hablando de la vergüenza tóxica, de esa cosa tan triste que es que tener vergüenza de algo. La vergüenza tóxica es en muchos ámbitos. Yo nomás estoy, me traté de salir un poco de lo romántico, de las relaciones personales, solo para ver si también por otro lado existe la vergüenza tóxica. No se trata de la gordura ni de mí. Pongan atención. Justo. Uy, uy, está usted muy al pendiente. Eso es muy bueno. Pero además hay otra cosa, don Cheto. También es la violación, también es la estafa, cuando nos engañan, cuando de repente esto está pasando muchísimo en aquellas personas que están jugando en la internet, a los juegos por la computadora, cuando o cuando oyen un anuncio que dicen invierta 500 dólares y sacará 5 mil millones y dices, bueno, si es que lo voy a hacer, ¿no? Y entonces cuando te quitan el dinero, te da vergüenza porque la gente piensa que eres tonto. Oiga, Silvio Hermedo, hay personas que tienen vergüenza tóxica, este, también de familiares, por ejemplo, de los de drogadicción. O sea, tú tienes vergüenza tóxica decir que a tu hijo está en un centro de rehabilitación. Claro. 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 Y eso, repito, eso es peligrosísimo porque una de las cosas, luego la conclusión yo creo que es bastante, es muy bonita y nos puede ayudar mucho. Pero el, por ejemplo, vamos primero con las personas que tienen un miembro, un hijo, pues que uno de ellos, pues, es drogadicto, ¿no? Ajá. Oiga, Silvia, poner los comerciales y regresamos con esto de la vergüenza tóxica, regresamos con el ejemplo de una persona anexada, de una persona drogadicta y cómo eso es tan, eso es vergonzoso, pero te da vergüenza decirlo. Esto ya se convierte en esta vergüenza tóxica y obviamente cómo salir de esas muchas vergüencitas tóxicas que podemos llegar a tener, deja toda nuestra vida, a veces hasta lo largo del día. Regresamos con Silvio Hermedo, no se vaya. Estamos hablando con nuestra psicóloga Silvio Hermedo, querida amiga de nosotros, sobre la vergüenza tóxica que es esta situación cuando te pasan cosas y te da vergüenza decir que el mundo se entere, ¿verdad? Sucede mucho en relaciones personales cuando te dejas de alguien, te divorcias, no quieres decir, porque según la psicología hay algo ahí donde tú te culpas o tienes miedo a que la gente te señale y diga por tu culpa te largaron, por tu culpa ya no son obvios. Pero esta vergüenza tóxica estamos indagando en el asunto, donde también la podemos sentir por estar gordos, cuando nos preguntan cuánto pesamos, por tener una persona en un anexo que por ser drogadictos. Seguramente la güera tiene vergüenza tóxica de su marido. No, al contrario. Es orgullo, compa. Sí, ya estábamos a punto de desmenuzar. Hay una situación de vergüenza tóxica cuando tenemos un hijo, un familiar que está metido en un vicio, ¿verdad? Sí, porque lo primero que uno piensa es, es mi culpa. O sea, la gente no piensa que muchas de las cosas que nos pasan son parte de nuestra responsabilidad, sí, pero parte es por una situación determinada. Yo siempre le digo a las mamás, ok, tienes 10 hijos y de 10 hijos uno te ha salido drogadicto. ¿Qué hiciste con el distinto? Normalmente, nada. 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 Las cosas muchas veces se dan. Igual pasa, y en el caso de las familias, ojo, hay otro tipo de vergüenza tóxica que todavía es más fuerte, que es el abuso sexual, la violación. Claro. Y la violación por un extraño, pues ahí hay vergüenza tóxica, pero la gente le cuesta menos hablar de ello. Pero ¿qué pasa de todas aquellas personas que de niños fueron abusados? ¿Qué pasa con ellos? La gran mayoría se calla sin darse cuenta porque piensa que ellos hicieron algo para que esa persona llegara a cometer ese tipo de delito. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque cuando somos niños pensamos, bueno, pues como me fui a esa habitación con él, o como hice esto con él, o como me dio un abrazo y a mí nadie me da un abrazo, como que yo hice algo para que pasara este tipo de delitos, ¿no? O este tipo de situaciones negativas. Entonces, en el caso, por ejemplo, también hay otro tipo de vergüenza tóxica que es cuando alguien te es infiel. Claro. Por eso, o sea, lo que haces es encima ocultarlo, ¿pero por qué? Porque piensas que la gente va a decirte que va a juzgar. Sí, por ejemplo, supongamos que yo ando con Giselle y Giselle... ¡Ay, chiquito! ¿Y qué dijiste, chiquita? ¡No! No, despeluco en un beso. Entonces, Giselle me engaña con otro. Entonces, obviamente, yo no quiero decirle al mundo porque la gente puede pensar, fíjate lo que estoy pensando yo, es que si les digo que me engañó, van a decir, pues claro, algo le hiciste, o te engañó por... Entonces empiezo incluso hasta a caer en mis inseguridades. ¡Ah, por gordo! ¡Ah, por pelón! ¡Ah, por batizambu! Ahí le va otra vergüenza tóxica. Cuando te fue infiel o te hicieron cualquier cosa y luego regresas con esa persona. No puede ser. ¡Doble! Va Rudy Valencia. ¡Ay, qué güey! ¿Te da pena y te da vergüenza decirle a la gente que perdonaste a esa persona? Regresó Rudy Valencia con la señora. ¿Al que agarraron en el carro con la gordita? Sí, regresó a mi compañero. ¿Cómo ves? Justo. Buenísimo, buenísimo. El hecho es típico. Además, mucha gente, muchos bullies sociales, porque hay mucho bully social, está esperando a que pase eso para ser más bully. Por eso a mí el tema de Shakira me gustó tanto. ¿Por qué? Porque en el fondo ella dijo sí, fui cornuda, sí, lo amaba, sí. O sea, aceptó todo eso y se empoderó con eso. Que nadie se empodere con tu verdad. Que nadie piense que porque tiene un secreto de ti, te controla. Que nadie piense que porque tú has sido víctima de una situación puede hacerte todavía el doble de daño. No nos dé vergüenza a decir, mi hijo tiene un problema, mi marido me fue infiel, me abusaron de niño, me cuesta salir a la calle porque me siento juzgado, porque la gente ve a una persona con sobrepeso y piensa que somos vagos y no tenemos voluntad. No se dejen. Porque eso es el fuego, esa es la leña que hace que ese fuego sea muchísimo mayor. No había pensado en que la gente puede usar eso en nuestra contra, Silvia, fíjese. Sí, pues lo que dijo Silvia, al medio de decir, por estar ocultando eso, cuando alguien lo sabe, este, tengo miedo que lo vaya a decir a los demás o me entra un miedo de, o que esa persona dice, ay, tú con qué cara reclamas tal o cual cosa, o sea, ya como que somos esclavos de esa falta de honestidad. Por eso puso el ejemplo de Shakira, ¿no? De, güey, que me puso el cuerno este grandote, este, deja salir una canción y asumo que, pues sí que soy una cornuda, pues. Y eso predomina nuestra cultura, ¿no, mi querida Silvia? Claro que predomina, pero les digo otra cosa, porque a veces cuando nos echan del trabajo, esa vergüenza que siente un hombre que, porque nadie, no quiere que nadie se entere que se ha quedado sin trabajo, cuando la realidad es que esa empresa grande ha tomado una decisión masiva y ha decidido votar a casi todos. ¿No? Entonces, ese tipo de situaciones es tristísima. ¿Por qué? Porque cuanto más te aísles tú en una situación dolorosa, ese dolor se agranda. Claro. Se agranda. Yo creo que todos nos tenemos que empoderar y decir, mira, yo fui víctima de un maltrato cuando era niño. Yo fui víctima de una infidelidad. ¿Me fueron infiel? Sí. Yo fui, yo me quedé sin trabajo. Y en el fondo, pues no tenía nada que ver, fue una contingencia, una situación económica. O sea, ¿ustedes qué, qué vergüenza tóxica han vivido alguna vez? ¿Se acuerdan de alguna de ellas? Ah, yo tengo bien mucha... Yo, de trabajo. Yo de... Tengo vergüenza tóxica, así de, así de, así de, boom, la primera que viene a la, a la, a la mente es, por ejemplo, de cuánto peso. Tengo vergüenza tóxica. ¿Sabe qué me pasó a mí no de vergüenza tóxica? Hay gente que le puede dar vergüenza tóxica, ¿cuánto midi? A mí, a mí, cuando me operé. ¿Me dio vergüenza tóxica en qué aspecto? Porque sentía como que, por ejemplo, ah, ¿qué tal cuando me vea la familia? Y qué, qué flojera y qué vergüenza contarles. Ah, no, es que me operé. Obviamente se nota el cambio. Eso me daba penita. Claro, y el que es tu enemigo juega con eso. Exacto. Los amigos, a lo mejor, hacen un tema de conversación, pero tu enemigo juega con eso. Entonces, por eso hay, yo creo que hay que empoderarse totalmente. ¿Qué me pasó? Que me fui infiel. Ah, ok, chicos nudos. Eso es lo que se hace en la, en el stand-up. Te empoderas, te apoderas de todo lo que te ha pasado malo. Y que la gran mayoría de las veces, pues, pues, no ha sido por ti, ha sido por la circunstancia. Y lo dices en alto. Y tú eres el que haces reír a la gente. No se ríen de ti. Oye, Silvio Elmedo, ya tenemos el corte encima, pero queremos agradecerle este tema grande. Tener cuidado con esa vergüenza tóxica. Ahora, este, yo creo que trabajar mucho en el, en el, en cuando la ocasión se presente, pues, tampoco vas a andar por el mundo diciendo todo, todo, todo a todo el mundo. Claro. Pero cuando la ocasión que se presente y con la gente cercana, a veces nos haría mucho, pero mucho bien ser sinceros. Porque es una sinceridad que nos hace bien a nosotros mismos. Interna. Sí. Y dejar de ser tan duros con nosotros mismos, yo pienso. También me da. O sea. Y dejar de sentir esa culpa. ¿Cómo confesarte? No, pero no se trata de decirle a todo el mundo, pero a lo mejor ese secreto que guardas tanto, pues tiene un peso muy fuerte en tu vida. Claro. Claro. O esa persona con la que todos vivimos abusó sexualmente de mí. Por ejemplo, eso pasa mucho en muchas familias. Y el agresor vive ahí y repite esa conducta porque sabe que la víctima tiene vergüenza tóxica. Tiene vergüenza tóxica. Silvio Elmedo, un abrazo grande. Sus redes sociales, ¿cuáles son, querida? Son Silvia Olmedo en Instagram, pero vayan a caras, vemos sufrimientos, no sabemos. Está el mío. Es Silvia Olmedo en el canal de YouTube. El menos visto. Ay, claro que no. Váyanse. Claro, ya quisieras estar ahí. Y vean a un Zaid en carne, en carne viva. En carne viva. Está buenísimo, la verdad. Como le gusta. El chino lo puedes ver dos veces ya en carne viva. No, 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 no. Y sigan las redes sociales a Silvio Elmedo y no se pierda caras, vemos sufrimientos, sufrimientos, no sabemos. También muy interesante, unas pláticas muy interesantes. Silvia, te mandamos un abrazo. Gracias por dedicar tu tiempo, de tu día aquí a nosotros, al público. Silvia, gracias. Gracias, un abrazo muy grande. Te quedan bien mucho a Toti. Sí, sí, bien mucho a Toti. Sí, así, bien mucho a Toti. Sí, así, grande a Toti. Don Chato, al aire. ¡Vámonos, señores! ¡Estamos en vivo! Giselle Bravo. ¡Petente! El chino al aire es todo pegadito en Instagram. Así lo pueden encontrar como el chino al aire está pegadito en Instagram. Ahora más el chino al aire. El famosísimo chino al aire, señores, son de él. Canta. Y él la canta. ¡Así! Voy a dejar ti libre. Para que el amor se quede en esas que huelles. Grande. Voy a tenerte siempre. ¡Bendito en tu corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! Encanta el pecado. La mera neta, sí. La mera neta, sí, vale. La mera neta, ¿para qué te he hecho mentiras? Yo nomás vengo a trabajar para escuchar a Betito Toti en el ratón. Nomás por eso. Ni cobro, nomás para escuchar a Betito Toti. Cobramos, lo hacemos bien fricas hoy. ¿Qué te voy a decir? Oigan, ¿cómo les fue ayer? Vi a José Torres. Es toda una sensación. Ayer fue a José Torres. Yo no lo vi. Yo no lo vi. Yo vi unas fotos ahí. ¿Pero qué fue a la alfombra, viejo? A la alfombra. Pero creo que no va a ir hasta el miércoles con los otros musicales. Ah, a cantar, va a tocar el miércoles mañana. Exacto. No, no lo vi de... ¿Y la gente puede ir a los musicales? Sí. Mañana sí. Mañana va a cantar con Riquis. Este, Pancho Barraza. José Torres. Matice. Matice, Pancho Barraza. Creo que Carolina y eso el de ella. Pero creo que mañana toca yo. Va a estar bueno. Sí. Va a ver unas nenas así. Lleva a tus nenas. Ya con decirles nenas, ya te viste burroco allí. Va a estar unas nenas, hijo de... Oh, voy a llevar unas nenas. Fíjate que uno no te tiene que sabotear. Tú mismo te saboteas. Unas babies. Unas nenorras. Unas nenurris. Me voy a llevar a la chavalada, dile, dile. Me voy a llevar a la chavalada. Pues, ¿cómo se dice? A ver, en el... Unas morras. ¿Cómo se dice en Argo, en Argo... Morros. ¿Una morras? Sí, pues ya ves que, compa, cómo le parece a esa morra. Sí. Por eso dije unas morras. Es que la guaji cambia muy pronto, tú. Me dijo cada 20 minutos. Oh, mi niñito, Brian, se ven unas palabronas. ¿Sabes tú qué es Sesty? ¿Sesty? Sesty. No. Me dijo el otro, Brian. Eh, tú escuchas esta canción, pero hay Tinky Sesty. ¿What? Sesty es una palabra nueva que quiere decir como una chica más. Como cuando haces algo que está medio femeninón, pero tú eres heterosexual. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Como, por ejemplo, le decía que escuchaba la canción de Becky G con... Con este, con... ¿Con peso pluma? Con Karol G. ¿Cuál es la que cantan? Ah, la de... La de Mami. Y me dijo, esta rola está Sesty, ¿verdad? Para yo oírla le dije, ¿qué es Sesty? Sesty es como cuando está una canción como que no es muy masculina. Too girly. Le dije, oh, sí está Sesty. Sí está Sesty. O sea, Sesty es como que yo oiga la de... Si tú me llamas, nos vamos a la cama sin pillar. Está Sesty. Y aparte está como cortando las palabras, pues. Ajá. O sea, como sus. You look sus. O sea, suspicious. Sus. Ajá. Ah. Y es así como que... Loki, también es una nueva. Loki. Yeah, Loki. Loki es bajita la mano. Ajá. Loki, I wanna go to the club. Sí, Loki. La verdad es Loki. Loki, sí. Es como si yo te digo chino. Loki es como si yo te digo, ¿qué onda chino? Este, un pan de express. Y tú dices, ¿sabes qué? Loki, sí tengo ganas. ¿Cómo sabes qué? Como que bajita la mano. No, ya hay bien hartas. A ver, también nuestros papás y nuestros abuelos pensaban lo mismo de nuestros papás y nuestros papás y nosotros. Sí, sí, sí. Y así dice verse a cada generación. Pero no puedo decir palabras, bueno. Hoy hay bien hartas. Ya. Hay bien hartas. Drop the bag. Como drop the bag. Como drop the bag. Es como lo que dicen allá en el norte, como tiró la Barbie. Como se agüitó, la regó, así. Drop the what? Drop the bag. Ni la Ferrari sabes cuánto. No, ya también tú estás en la turística. La sazona ya. Sazona. O también drop the bag se usa cuando uno dice, este, como la regó. O como dijiste algo. Como, ¿sabes qué? Ya me iba a robar yo un galón, una caja de sabritas que está allí. Pero la Ferrari drop the bag les dijo que ahí estaban las cajas. La regó. La rega después se da. No, si el lenguaje cambia. Ahora, también ahorita la palabra con la B la usamos como singular alegría, güey. Y antes yo me acuerdo que en los ochentas, noventas, esa palabra era la palabra más fuerte que existía. Y ahorita cualquier canción la dice. En la generación de mi mamá era como un sacrilegio decir la B. La palabra de la B. Y ahora sí como que era una corrientada decir. Es que la B, con decir güey, ¿qué dijiste? Sí. Me acuerdo yo las películas de, las películas de, de las ficheras, las películas ochenteras de las ficheras en finales de los ochentas. Sí. Me acuerdo que el Pirruri traía una playera que decía, no mami, decía la playera. Y eso ya era, guau, se va tu trample. Y ahorita ya es party del largo mexicano en sí. Aparte, viejo, ¿no? El güey también, el güey fue así como lo que le está pasando a la B. Le abrió la puerta. El güey era, está mal dicho, está mal dicho, está más o menos, bueno, entre compas, la, 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 ya está ahí. Ya lo dices para cualquier cosa. Cualquier cosa. Sí. Ya le quitamos como ese, para bien o para mal, le quitamos ese peso. Ahora la palabra de la B, también ya le quitamos ese peso. La ironía de la vida. Y ya cualquier, cualquier canción dice esa palabra. O conversación. Y antes me acuerdo, por ejemplo, en la musical, el lenguaje, en lo musical, el tri era como, ay, no, el tri, el tri dice cosas. Era lo más gráfico. Y el tri era el tri. Y después salió Molotov y le dijo al tri, quítate que ahí te voy. Y después salió Larry Hernández, por ejemplo, cuando Larry Hernández decía la palabra de la B, así como. ¿Cómo culturalmente hemos cambiado? No, bueno, el lenguaje está en constantemente cambio y la sociedad se, se va, la, como la sociedad evoluciona, pues, pues, a través del lenguaje y, pues, ves, esas palabritas que trae uno y, bueno, se van a quedar, son pasajeras. Pero así está. ¿Quién sabe qué, 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 por qué, güey, pues, hablar del lenguaje. No sé, pero dice la Sofía, mis palabras nuevas nomás son y la queso. Y siéntese, tía. Y la queso. Y la queso. Esa es, sí, pues, son francesitas que van, que van, llegan y se van, pero ya como lenguaje en sí. No cap, no cap, no cap es nada de buen. No cap es como, neta, da. No, you're not lying. Sí, no cap es como neta. Me van a dar, es cierto. Sí, no cap. Sí, como dices, no, esto me costó, me costó, no sé, 500 dólares. No cap, no cap. Neta, sí, neta. ¿Qué es Bussin? Como good, like, this, this pizza is Bussin. Oh, my God. No, también, Brian, se aventó una como mad, está mad, como this is mad good, así como mad good. Oh, this is mad sick. Como está mad, como mad es como súper perrona. Pero es que es con doble D, por eso. El León Guanajuato nos van a estar mentando. No, pues, para que estén bien allí, sí, sí, sí. Para cuando vengan acá de visita, cualquier cosa o así. Hasta vos, ¿cómo es? Bussin. Bussin. Bussin es como un perrón. Ajá. This pizza is Bussin. El chin is Bussin. Ay, vale, señor. Siente ese señor. Bussin, linda. Bussin, linda. Ay, no. ¿De qué salió todo este tema? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo creo que se sale de la tarea. Yo estoy loco, malí. Yo no sé qué, güey. Saludos de un saludo, croquis. ¿O sí? Sí, pero está bien. Hablamos del lenguaje y de todas las cosas. Bueno, vamos a continuar. Tenemos noticias al regresar, hijo. Al regresar, muchas cosas que vamos a platicar el día de hoy, ya. Oís ahí, ni oído ni visto todo. Y eso que no hubo trabajo, o sea, nomás hizo el albón. Hombre, hay uno que andaba ahí desde temprana. Sí, como quiera que sea. Bueno, regresamos con noticias, señores, a los controles. La chica Ferrari que tenía allá. Está viendo que ya también su... Ya, ya. Sí. Su léxico. La Ferrari del tiempo donde decía uno, este... Was cracky-lucky. ¿A qué sí? Oh, yeah. Was cracky-lucky. Es conca. Es conca de cálida. Está bien. Y cuando escuché a alguien, me decía, oh, this is fire. This is fire. Y yo me quedé, was fire. It's bad. Yeah. Yo me quedé, okay. Ayer un vato me saludó en Tengo Talento Morro. ¿Qué onda? Y luego me dijo, was a Don Chetoli, was cracky-lucky. Y le decía, oh, disfuse, was cracky-lucky. Queriendo, pues, que para estar con la chavalada. Con la chavalada. Y no hay peor cosa que un rucu que quiera andar con la chavalada. ¿Qué da chino? Saludos al chino. No, es que puede caer uno en la ridiculez. Saludos al chino. De mi compañía, no está hablando. Al chino hace rato que dijo, ¿cómo salió lo de la plática de él? Ah, sí, es cierto. Dijo, mañana grabando Tengo Talento para llevar a unas nenas. ¿Verdad que está bien de ti esa frase? Unas morras, compa, unas morras. Unas morritas. Unas nenorras. Y podemos buscar el audio. Unas nenorras. Unas nenorras. Una vez es una de siete que son sus hijas. ¡Qué hongo! Esa es el que chino está diciendo, qué hongo. Es que hongo. Qué hongo. El chino es el que dice, qué rollo con el pollo. Esa no es tan vieja, es como dos milera, dos mil chino. ¿Qué rollo con el pollo? Deodas, dale old. ¿Sí? I think so. Cuando habla diciendo, todavía sí, viejo. Qué rollo con el pollo. Qué rollo con el pollo, diría el chino. Bueno, regresamos. Muy bien, señor. Gracias por venir, Saide. Ay, gracias. ¿El chino te trajo marqueta? Ay, mire. Que se le olvidaron a la... No sé qué. No, es que ya me salí de la tienda y ya di cuenta que no la puede regresar porque la cancelan. ¿Ya ves? Y es puro gluten free. Es puro gluten free. Esa madre va a ser perro cartón. Por eso lo trajas ahí, hija. Por eso estás así tú como pimpón, así grandote. ¿Por qué? De cartón, porque tragas puro gluten free que sabe de cartón. ¿Sí? Sí, puro estás como pimpón ahí, pimpón eso, un muñecote. Ay, ¿sabes quién dijo ayer? ¿Quién dijo? Josh Favela dice, no manches, Saide está bien grandote. Lo vi así de lejos y le dije... Es un monote, güey. Bueno, te regresamos con noticia. Dilo, estúpida. Dilo, miedo. Don Cheto. CNN tiembla al escucharnos Jorge Ramos Siente pasos en la azotea Y ni los reporteros de Reuters Están tan informados Prepárense para ir al lugar de los hechos A recibir la información más precisa Bueno, no sé si aquí la va a recibir Pero hacemos lo que se puede Bienvenidos a Naughty Chat ¡Familia! ¡Buenos días! Bienvenidos aquí al lugar de la noticia Naughty Chat Señores Aquí estamos Y no nos vamos Pero cuando salgamos, ¿verdad? Aquí estamos Ella baila sola, Giselle Bravo Cántamela pues Compa Que le parecía esa morra La que andaba bailando sola Me gusta Bella Ella es Giselle Bravo, señores Presente, señor Si mis compañeros fueran canciones modernas Ella baila sola Giselle Bravo Presente Correcto La neta sí baila sola Oiga, ¿vió el peso Pluma falso en México? Sí, güey, está bien, perro Pero sí se parece machín Machín Yo lo veo en la calle Sí lo confundes Sí te emocionas Se hizo viral un vato Que se hizo pasar por peso Pluma Y no manche Pero está igualito el güey Igualito Flaco Con el corte Y no, lo ves No, esto es peso Pluma ¿Será feo como parecerte a algún artista Y que no puedes vivirlo? Pues yo me parezco a Pedro Huevo y Chatanuga Esa idea que como falso sin... Sí Bueno, volviendo al tema, señores Si fueran canciones modernas Giselle Bravo Giselle Bravo Ella baila sola Gracias, señor Pumpa Si fuera canción moderna El chino sería Me queda un por ciento No, eso es usted Le queda un por ciento Si fuera canción moderna El chino sería Me queda un por ciento ¿Y yo cuál? J.G.L. Por J.G.L. Y de la de Pues esto es moderna Pues vale Y la de Sí, Mercedes M.G. Pero yo que tengo que ver Con Mercedes M.G. Por la J No, pues, no ¿No? Y para cambiar Con Don Iván ¿No? Luis R. Con Ríquez Ok, pues ¿cuál quiere ser? Hay otra Una más chida La bebé La de peso Pluma Sí, esa está chida Me gusta más La de Yaritza Y frontera ¿Cómo se llama? ¿Por qué no tengo un corazón? ¿Por qué no tengo un corazón? Esa, esa ¿Por qué me quiero ahora aquí? ¿Por qué mi corazón es frágil? Por eso lo rompiste fácil Ay, señoras Así como tú Se llama frágil Frágil Entonces el frágil ¿Qué dice le queda a mi bebé? Esto cualquier Ya tengo miedo T.Q.M. Esto es T.Q.M. Le dicen T.Q.M. Cuando ven el bebé Ay, like Yes Bienvenidos a lo Tiché Señores Yo no Yo soy una clásica Yo soy este Rosas rojas De la industria De la Ah, señor ¿Quieres que te guise un chicharrón? Sí, sí va Sí, sí va Te voy a enseñar un montón de mensajes Porque subí un video con usted en la alfombra Y me dijeron Qué delgado se ve el viejón Sí, me veo bien cricosón La neta, sí Me veo bien cricosón Pero no Con esa barba blanca Oh, my God La neta Me dijeron ayer Cuando los viejillos ya empiezan a adelgazar Es porque tienen diabetes O porque ya van camino al cielo Le dije No, no, no Él hizo dieta La neta, sí No, pero sí me veo cricosón En la foto Subí, me veo bien cricoso Mira No, me olvidó ¿Qué dieta está haciendo el cheto? La Philips La dieta Philips ¿Cuál es esa? La dieta El foco Philips Ah Con la marca Philips La dieta Philips Ya va y cae Oye, no, Kiché Reto de Joe Biden Acercarme a los hispanos Para que voten por mí Chiquito, la tienes dura También ¿Sí? Un perro de cargamento de fentanilo Que podría matar 48 millones de personas Les tengo todos los detalles Qué perro Que lo encontró el perro, ¿no? Sí, claro, viejo Qué perro, ¿no? También Vas a salir con tus jaladas del Apple Nueva realidad virtual Nuevos lentes Apple 3000 bolas Pero esa no es la noticia No Eso te lo cuento más al rato Vamos a hablar de funcionarios de California Que recogieron a inmigrantes Que mandó Texas a Sacramento A todos los engañaron Le tengo los detalles A ver, a ver, a ver No dijiste nada Pero estoy atento Sí ¿Les cuento una rara? ¿Quieren una rara? Sí Señores Las robahuesos de Iztapalapa Se están robando huesos En los cementerios de Iztapalapa ¿Para qué, güey? ¿Y los quedan? ¿Para las brujerías? Oye, pues no me mates Ay, perdón Pero yo creo que sí, ¿verdad? Es que ir a... ¿Les digo algo? ¿No se agüitan? Sí Sí En el Estado de México ¿Cómo hay brujería, vale? Machín No, que Catemaco, Veracruz Ni qué nada Allí en el Estado de México Allí eso Pero no será Está bien macicísimo Allí ¿No será que lo trafican? Catarice, del demonio y todo ¿En México? Sí, satanista En Ciudad de México Hay mucho satanista ¿Qué tiene de decir todo eso, Chino? ¿Tú qué eres de allá? Por ponerme Tirenegone Tireniega La cruz de su parroquia En los deportes Tito Padilla Y en los espectáculos Aseguran que Nodal y Cazú Se casarán en Antigua Guatemala Antes del nacimiento de su hija Santa Fe, Clani Maya, Nasor Liman a las perezas Para festejar el primer año de su hijo Y Peso Plume Estuvo presente En el juego del LFC León Le tengo los detalles Comenzamos Esto 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 es Notichet Buenos días, señor Gracias, señor Señor García José García Solí Señores, ahora vamos a hablar ¿Castó desde Guatemala? Eh, Argentina, boludo Argentina ¿Y por qué vas a casarse en Guatemala? Chávez Hablar de amor Bueno, yo sé que en El Salvador no Porque Antigua Guatemala Es un lugar muy bonito Nunca has vivido a Antigua Guatemala Uy, está hermoso Antigua Guatemala ¿Usted ya ha ido? ¿Se ha ido? No, pero lo vi en el COVID Channel Ay ¿Tú has sido Antigua Guatemala? Está igual que mi mamá Mi mamá era lo mismo Uh, no, sí, Francia, hermoso ¿Cuándo has ido a Francia? No, pero lo vi en la tele Tres veces Y Antigua Guatemala Hijo, has andado por todos lados Sí, está bonito Y es ahí ¿A poco has ido a Guatemala? Sí 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 Y ha andado con moros de Guatemala Pero Como cinco años seguidos Me tocó hacer el casting De la Academia en Antigua Guatemala Sí ¿Es muy bonito era? Muy bonito Oye, ¿qué tal la comida? Delicioso ¿Sí? ¿Cómo es la comida? Pues hay mucho frijol De hecho hay unos platanitos Con rellenos de frijol Que son como unas bolitas Que alrededor llevan plátano macho Y adentro frijol negro Y están empanizadas Y están muy buenas Y hay también carne Hay puercos Hay cosas como De hecho tamales guatemaltecos O sea, sí hay comida muy buena Muy buena Qué perro Bueno, bueno Platicamos de eso No, pero Ves qué bonita canción Hablar de amor Na, na, na ¿Mieres tú? ¿No da? Ahí tampoco así la se oye Sí, no darás un truco Con la lengua Cuando me encanta No, no, no A ver Hablar de amor Ah, sí Ay, usted nota todo, ¿verdad? Es bien fijado A ver, hágame un truco Con la lengua Ya, vale Mira, ya vamos a empezar la noticia Ándale pues Señores Joe Biden trae un reto muy grande Anoche le estaba diciendo a su esposa Ay, java, reto Too big for me ¿Eh? The hispani Too big for me Ah, chiquito La tienes muy dura Miren, señores Joe Biden prometió en el 2020 Trabajar como diablo Así dijo él en el 2020 Para energizar a los votantes hispanos Voló a Florida Siete semanas Antes del día de las elecciones Para hacer precisamente eso Pero Cuando se acercó al podio En un evento Del mes de la herencia Hispana cerca del Disney World Biden declaró en el 2020 Solo tengo una cosa que decir Y usó su teléfono Para reproducir la palabra Despacito La canción Despacito ¿Se acuerdan? Sí Hace tres años Pues ahora que ya Se le viene encima Pues ya Los republicanos Que vienen La mera verdad Independientemente Porque en botes Los republicanos Vienen con tocho Morocho Entonces acá Joe Biden está viniendo El oleaje republicano Y dice ¿Cómo voy a convencer a estos? Si ya les quedé De alguna manera mal Y eso Y eso Y donde anda Onde la puerca Torció el rabo Vale Como quiera que sea No es el primer político En que pues Promete cosas Para nosotros O para ciertas culturas Y luego ya Cuando están ahí En el mandato Pues nomás Naranja dulce Y limón partido Pero el que está buscando Su mandato Su próximo mandato Bueno Su segundo mandato El próximo año Él sabe que El voto hispano Sería muy importante De hecho Los La gente que sabe De política Sabe que es fundamental La base Del voto latino Para Para ganar Las elecciones Pero Pues ahora sí Que con que ojos Divino tuerto Con que ojos Un latino Va a decir No pues Biden nos hizo El paricotín ¿Verdad? Porque no se vio Nada de nada Como quiera que sea Entonces ahora Él sabe que tiene Delante de él Un alefante blanco Que es el voto latino Prometió una reforma Migratoria Prometió algo Para los dreamers No veo nada Bueno El año pasado Hubo un incremento De votantes hispanos Que respaldaron Al partido republicano Y dicen que este año Tiene lo que están viendo Los que saben Que puede ser más Hasta incluso En un 45% Que le van a dar La espalda Al señor ¿Verdad? Al señor Pero yo Mire yo por ejemplo En mi caso Yo no tengo por quien votar Yo jamás voy a votar Por un republicano Que está en contra De mi raza Pero no voy a votar Por un demócrata Que no hace su trabajo Entonces por qué Está cañón Güeyes voto Pues Votas Votas ¿No es que es la verdad? Bueno como quiera que sea Pues yo también No tenemos Dale No am yo se in No pero si tiene Si tiene Si tiene razón ¿No tenemos por quien votar? Si apoyas ahí Tan bueno el pinto Como el tamalo El pinto como el color Pero ahí está Ahí está la Como dice La La hipotenusa Porque dices Entonces ni modo Que te quedes sin votar Y aparte Biden Ya no pinta Para otro Otros cuatro años Está más gris Que yo Biden No ha visto Como el último Que se pasó derecho Se hizo viral Donde va a dar Hasta le hicieron Así como que Ok Biden Camina camina Ahí párate Y se sigue Se sigue Saludando A Es que ya lo señal O sea doncheta Machín Biden Machín En la casa blanca Ya no compran Plátanos verdes Porque no va a ser Que No es que ya Los viejitos Son bien idiáticos ¿Vale? Machín Son bien idiáticos Le dices que es verde Y es rojo Para ellos Bueno como quiera que sea Tiene enfrente Ahí una Un ¿Cómo se dice? ¿Quién sabe Qué iba a decir? No sé Tiene enfrente Un reto muy grande Un reto muy grande Y el voto Latino Señores Ya algunas personas Le han dicho Le han sugerido Que debe hablar Con la comunidad hispana De una manera genuina Este Y decirles que no son Menos importantes Que ninguna otra comunidad Y que acepte Y que nos han dejado Rezagados Reportando Desde aquí Desde las afueras De la Casa Blanca Para noticia Para noticia Los narcóticos De gasolina De gasolina ¿Cuánto detectó ¿Cuánto detetó El perro? Son En dólares Era dos millones Pero pudo haber matado Cuarenta y ocho millones De personas O sea El valor Que era De todas pastillas 192 libras Imagínese Casi lo que pesa usted No Ojalá pesara 192 Es milagüena ¿No vizlo? No Yo con dos treinta Todo rayadísimo Es más Yo con dos cincuenta Hago mal Pongo fiesta Con mariachi Banda Moli Sopa de arroz Y Torito Cuetis Castillo Todo Cuando güey Con dos cincuenta Todo rayadísimo Tú Calla ti Una varita de nardo Bueno Vamos contigo tú Vámonos a Sacramento Señor Donde Todo apunta Que el gobierno De la Florida Parece haber hecho Los arreglos Para trasladar Vía aérea Desde Texas A California Un grupo de inmigrantes Sudamericanos Que fueron dejados Ahí en Sacramento Gracias Ahí se ven Son dieciséis Inmigrantes Entre ellos Colombianos Y venezolanos Donde fueron engañados Le cuento que Estos inmigrantes Entraron a Estados Unidos Por Texas Obviamente Pidiendo ayuda Muchos de ellos Ya les habían dado Fechas para cortes Que revisaran Su caso de asilo Obviamente en Estados Unidos E incluso les prometieron Escuche bien No se preocupen Les vamos a dar Donde vivir Es más Les vamos a conseguir Trabajo Mientras llega Su cita con migración Bueno pues Les mintieron Los engañaron Los subieron A un charter Charter Un avioncito Y los llevaron De Texas Y llegaron A Sacramento Los bajaron Ahí en frente De lo que es La diócesis En Sacramento Y los abandonaron Viejón Así de sencillo Muchos de ellos Obviamente Su idea no era llegar A la capital De California Fueron dejados En frente De la diócesis De acuerdo De funcionarios De California Y muchos de ellos Ya tienen cita Y son en diferentes estados Unos tienen ya Cita en Nueva York Otros tienen cita En Chicago Entonces dicen ¿Qué hago en California? ¿Por qué nos dejaron aquí? Pues es la nueva estrategia De Texas y la Florida Que se están uniendo Para agarrar a todo inmigrante Que quiere llegar A pedir asilo De Estados Unidos Pues mandarlos A la ciudad de Santuario Órale Ahí están los inmigrantes Háganse cargo ustedes Ahora están viendo Si violaron sus leyes Y ver que va Pues qué consecuencias Va a seguir Esto pasó el fin de semana Gracias Si no Vale como quiera que sea Todos los dejaron ahí Si Los engañaron Muchos de ellos Ya habían entrado Pidiendo asilo Ya les habían dado fecha Por ejemplo Tu fecha es en dos meses No sé En tal ciudad Y a todos Los agarraron parejo Los engañaron Diciéndoles que le van a dar jala Y que los iban a ayudar Con vivienda Los vieron en un avión Y los abandonaron En el sacramento Órale Ahí están En California Quieren ayudar a los inmigrantes Órale Órale Ahí les van Señores Pues ahora vamos a hablar De la roba huesos Señores Las agarraron robando huesos En un cementerio Por allí en Estapalapa Autoridades capitalinas Dieron a conocer Que agarraron a dos Noñoras allí Robando huesos En un cementerio Ubicado en la alcaldía De Estapalapa Por lo que Pues ahora sí Que la raza está diciendo Bueno, bueno Y para qué Querían pues esos huesos Claro La Secretaría de Seguridad Ciudadana De la CDMX A través de sus Eres sociales Dio a conocer Que detuvieron a estas Noñoras Que cacharon robando huesos En el cementerio De Estapalapa Pues Ya he dicho lo mismo Como tres veces De esa edad Sí Los policiales Agarraron con las manos No en la masa Pero si en las osamentas En el panteón civil De San Nicolás De Estapalapa Allí en la mera Ciudad de México Hijo ¿Qué les digo? ¿Dónde a mi perro? ¿Para qué querían los huesos? Y ahí agarraron Las noñoras Este Ahora Lo que todos están pensando ¿Para qué los querían? Pues sí Primero que nada Primero Una persona Que andaba allí Les dio Les dijo a la placa ¿Saben qué? Él los miró entre las tumbas Y dijo Esta señora Están robando huesos Son allí Profanadoras de tumbas Sí Y salió para afuera Y se encontró Un policial Y le dijo Ere 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 Esa Ahí andan dos señoras Ahí andan dos señoras Sacamos Están como robando huesos Ajá Neta Simón Neta Y luego ya se metieron allí Que ¡Eh! ¡Ay! ¿Qué están haciendo? Así les llegó por atrás ¿Qué están haciendo? Y ellas ¡Ay! Saltaron los huesillos Pues vale Ya traeban varios huesos De personas enterradas De allí Y según esto Los querían ¿Para qué creen? ¿Para qué? Para hacer unos perros Brujerillones ¿Neta sí? O sea lo admitieron Para hacer unos perros Brujerillones Bueno en realidad Las otras no dijeron eso Pero yo creo que Pues los querían ¿Para qué nos está dando Lo que es la tierra de panteón Y huesos de muertos Son para hacer unos perros De pasar brujería Ánimo que pase Hacer altares y todo Altares a la santa muerte Y con huesos verdaderos Ajá Claro Sí Y escogen las ¿Cómo se llama el del brazo? La tibia Si la tibia se da Sí las de la Activia es el yogur ¿Eh? Activia es el yogur La tibia La tibia La tibia La tibia y el peroné No La tibia es esta No Es cubito y radio Ah No La tibia son las que traen Los 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 La bandera de los La tibia es la pierna Tibia peroné Peroné Sí 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 Entonces la de este brazo ¿Cuál es? Es cubito y radio Hasta aquí Sí Allá ve Ah va a creer Bueno Vali Yo que sé Según yo son las tibias Las de los Los piratas Son brazos No Cubito y radio A ver ¿Cómo se llama el hueso del brazo? Pues Vali Hueso del brazo Joder Aquí no me quedo Está quedado Está ¿Cómo se llama el hueso del brazo? Esqueleto No le tocó hacer anatomía a usted Los huesos del brazo es el húmero y los huesos el antebrazo cubito y radio Sí Cubito y radio Húmero, cubito y radio Sí Yo sabía Es que yo me fracturé Por eso dije no Cubito y radio tibia peroné Yo me acuerdo Yo me los fracturé Por eso dije no señor Cuando juegue fútbol que fue mi Entonces Estos son peroné ¿Verdad? Sí Está abajo Parece el temur Sí O vale Tú sabes mucho de hueso Si no no será asomador Sabes mucho de hueso Si no Eh como sea Porque Pues que tú no me dijiste Ahí que chino un día te sobo Que te levantó el coxis o algo así No Le quebré los huesitos Le tronó los huesitos Ah ok Bueno pues la señora Las que querían los huesos Para andar haciendo brujería Perros Brujerillones Ay no que triste Mira te dan un bebereji Un bevisu con tomiso allí con huesos molidos de muerto Ay no es cierto Ay a ti ¿Quién hace eso? Por los brujos ¿Cómo te lo van a dar a tomar? Por los brujos Allá en un ritual allí Te ponen ahí loca y te dan Ay no me diga eso Vamos dale a la cirugía Te dan huesos molidos de muerto y cae a ti ¿Usted cómo sabe todas esas cosas? Perro brujerillón wey Un brujerillón que cae a ti No te levantas o te echan el polvo de huevos así En la cara ¿Te embrujan? Siento que están mintiendo No neta O sea hacen el polvo muy fino y Se te acercan y Ay ay You're lying No I'm lying Neta A ver usted cómo sabe eso de brujería Usted cómo sabe Porque yo viví en Haití allá Ay cuando cierras No estoy mintiendo Allá viví en Haití Yo allá los de la plantación Y los señores Antes de la revolución Y todo Haitiana de Tuzán La ubertura Los cestos del tabaco Ajá Contrataban a brujos haitianos Ajá Para que los hicieran Pues zombies A través de un ritual Pero usted ¿Cuándo perras fue a Haití A hacer todo eso? Tú no sabes Mi vida Giselle Tú nomás me conoces Ahora que soy una estrella Ay a ver Ay no puede ser Un inventurero Entonces allá Ajá Estos dueños de las plantaciones Contrataron a estos brujos Para que los volvieran zombies Para que trabajaran todo el día En las plantaciones de tabaco Viejo No vamos a Oregon No vamos aquí a Porque yo ya viví mucho Y ya Por eso ya se le quitaron Las ganas de viajar Pero no son zombies Como tú lo ves en las películas Así muertos vivientes Nomás estaban así Como bajo Los apentontas pues Y tenía que ver Con cosas de huesos Y polvo de huesos Y todo Entonces nomás Trabajaban como autómatas Me está chamaqueando Esto está Bueno ahí está la noticia De las robahuesos Ok Una vez yo agarré Dos señoras en el panteón Robándose tierra del panteón ¿A poco sí? A la del tierra del panteón Se había escuchado Y luego resulta Que si eran Si eran sus jalecillos ¿Brujas? Sí Ay qué feo No le van a decir a nadie Le dije No que voy a andarle diciendo Y yo Que voy a andarle diciendo Me va a ser un perro Brujerillón wey A lo mejor por ahí Por eso engordé yo Pero ¿Quién quisiera Hacerle daño a usted Si es una ternurita? No pero en ese tiempo No era tan ternurita No Era un bandido No era bandido yo Ay a poco sí Ah regresamos Con deportes Ay no Ay yo no sé Que tal más peor Yo mentiroso Ustedes creídos vale Pues lo hice con seriedad Regresamos con Tito Padilla Y el fútbol No le gusta que le digan a Gapito Iba a ser futbolista Pero se fregó la rodilla Pasó por el trailer Pero lo suyo Lo suyo Es ser jefe de escritorio Y dar aquí los deportes Con ustedes Tito Padilla En Don Cheto al aire Señor Agapito Padilla Deportes Muy buenos días Buenas tardes Buenas noches Donde quiera que se encuentren Bien Don Cheto Arrancamos el día de hoy Con una felicitación Al equipo de las Águilas Femenil Que se concretaron campeonas De la fútbol mexicano El día de ayer Goleando en el Global Cuatro por dos Algunas de Pachuca Que la verdad yo pensé Y me voy a poner en frente Porque no me gusta dar noticias Con el periódico Bajo las brazos No Yo pensé Que iba a ser campeón Pachuco Por el gran plantel que tiene La goleadora Tenía todo Pachuca Pero el día de ayer miré Y lo que siempre he dicho Don Cheto Un equipo que juega en conjunto Que juega en bloque Y que no deja bola muerta Y corre los 90 minutos Pueden ser campeones A pesar de algunas faltas De táctica o técnica Pero el día de ayer Lo demostraron La verdad Mi respeto para Casi Martínez Excelentísima jugadora Metió gol en el de ida Y en el de vuelta Fue la jugadora más valiosa De verdad El día de ayer miré Don Cheto Que las mujeres Nos ponen la muestra Para aguantar Los regalados de fútbol Y no andan llorando Como los jóvenes O como los hombres Hombre Tito Padilla Pues viene esta final Entre América y Pachuca Rompieron récord De asistencia En la Liga MX Femenil Tito Padilla También es un detalle Para platicarlo Exactamente Rompieron todo ese récord Rompieron todo Y otra cosa Que también Lo que no le hizo La Federación Mexicana Les dieron un momento En el medio tiempo A las campeonas De la Sub-20 Que ya tienen su boleto Para ir a Colombia El próximo año Don Cheto El tricolor femenil Sub-20 Que fue campeona De la CONCACAF Venciendo a Estados Unidos Dos por uno Pues también tuvieron tiempo De hacerle su homenaje De verdad El día de ayer Se hizo todo Rompieron récord De asistencia Ya se nomenazan A las campeonas Y son campeonas En su propia casa ¿Qué le parece? Tito Padilla Hablemos de las posibilidades De Santi Jiménez En Europa Se habla de equipos Como el Manchester Y un aire El Sevilla Y hasta la Juventus Tito Don Cheto Yo me humilio Piñani Ojalá Lo pongo así Ok Y no porque no quiera Que vaya a la Premier Pero yo pienso Que un paso seguro Y un paso como va Santi Me gustaría que llegara Al Sevilla En el Sevilla Tuviera más oportunidad Donde Sevilla Estuviera teniendo Los minutos que ocupa Y de ahí Poco a poco Irlo llevando Ojalá que su papá Porque después Es el que lo está representando Y el que lo mueve Tenga esa sensatez De volada Porque lo va a quemar Lo va a quemar Pero el Sevilla Para mí Mi humilde opinión Es la mejor opción Es la mejor opción No sé qué Tito Padilla Estoy de acuerdo Allí contigo Hablando de mexicanos En Europa Julián Araujo Debutó ya Con el Barcelona En este amistoso Lo pusieron ahí De lateral derecho Homenaje a Andrés Iniesta Y ahí Por en este Y contra el equipo De Andrés Iniesta Fíjate Del cerebro Iniesta A como me gusta A mí Esa vez Medio campo Todavía lo veo Esta vez estoy en la casa Acostado Le digo Deja ver aquí A Busquets Iniesta y Xavi Jugar Y ahí me agarro Viendo videos viejos Don Cheto Fue un privilegio Es un privilegio Haber tenido Como dijo La cibertona Tito Es un privilegio Es un privilegio Es un privilegio Es un privilegio Haber tenido la oportunidad De ver A estos magos Al mago Al cerebro Y al que la verdad Fue uno de los menos valorados O más Intervalorados Intervalorados De la historia Para mí A Busquets O sea un cinco Que callado Hizo brillar Tanto un Barcelona Que muchos Que no entienden El fútbol De cómo romper El ataque Del rival Pero no únicamente Romperlo Don Cheto Únicamente es Romperlo Tomar el balón Y saber qué hacer Con él No pues Busquets Fíjate que Él cambió El cinco Ya después Todo el mundo Buscaba a un Sergio Busquets Para su equipo Tito Padilla Oye Sagapo ¿Con qué cerramos hijo? Con Raúl Jiménez Espérame No, no Raúl Jiménez No que se espere Raúl Jiménez Porque está allá Nadie lo quiere Ya sé Por eso lo digo Poco no vale Bueno Don Cheto La lista es grande Rumbo a Arabia Saudita Ahí le va Se va a seguir Para atrás No creo A lo mejor ya lo sabe Ya sabemos Que ya está allá Cristiano Ya sabemos Que ya Benzema El gato está allá Está nada Según de que Llegue Messi Pero Te dice Que Ramos Modric Y Busquets Tienen unas ofertas De trabajo Del fútbol árabe Que piensan Que no van a poder No van a dejar De aceptar Escuchen bien Ramos Modric Y Busquets A nada también De llegar Al fútbol de Arabia ¿Qué le parece? No Tito Padilla Te cuento otra Que me supe esta mañana Ahorita hay Están los árabes También en 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 Inglaterra Para llevarse a Angolo Cante A Cante Para allá Pues hay billetes Pero que no Messi Su papá Estaba allá hablando Otra vez Para regresar Al Barcelona Pues se habla De que a lo mejor Pues regresa Y como que era No Tito Es que esos vatos Dijeron No por lágrima Iban a invertir Veinti Veinti Tantos mil millones Con doscientos Cuantos mil De millones De dólares Para la liga Para hacer una liga Para levantarla Competente Así grandota No va a haber sorpresas Grandes Tito un abrazo Grande vale Igualmente Para todos Ahí en la mesa Don Cheto Síganme Mi red Yo soy Tito Padilla Siete Cuatro Todo el mundo En el espacio Tito Padilla Deportes En Facebook Instagram También en Twitter Bastante Deportivo Yo me voy Me borro Me sumo Me desaparece ¿Quién dijo Fuga Deportes? Tito Padilla Don Cheto Don Cheto Al aire Si hablamos de gritos Exageraciones Pleitos Chismes Rumores Y comentarios Sin confirmar Estaríamos escribiendo El siguiente segmento Aunque el día Que solo dice Información confirmada Los espectáculos Con Zahid García En Don Cheto Al aire Escándalo Que galletas Tan malas Hijo de la tenada Vale ¿Cuál les probó? A estas que les tetas De que ¿De quién saqué güeyes? Joy Life Que no tienen Weed Pinas Trinas Dairy Caseín Soya Huevos Sésame Mostar Lupin Hambre Que puro Perro Cartón Toma ¿Por qué la sabió? ¿Para quién le dio Para empezar? Aquí la vi Yo enfrente No, no, no Se fue Allí a tu bolsita Y empezó a buscarla Y aparte se las fregó todas No le gustó No, no, no Nomás un renglón Me comí un renglón De cada caja Ah, bueno Si no le hubiera gustado Con una tenía Bueno, vale Ya vi tus espectáculos Y no vuelvas a traer Esas galletas Yo las traje yo Para empezar Me las regaló Mi marido No, no, no ¿Cuál marido? Sí Tú No, no soy marido Tú Y de nuevo tú Así es que no frágil Nuevamente en mí Nomás te las traje Porque Anda haciendo su luchita Con su chiqui baby Porque ya lo ve Que está bien No, no Con luchita Nomás que Ya tampoco me las iba a tragar No, están re feo ¿Qué más hay? Señor Se habla de que El lugar que escogieron Cristiano Dal y Cazú Para casarse Es Antigua Guatemala Y es que habrían elegido Una iglesia Que definitivamente Es una maravillosidad Está hermosa Qué agusticidad Qué agusticidad En la Antigua Guatemala Ese es el lugar Don Cheto Donde ellos Por primera vez Se dejaron mostrar Como una pareja Andaban comiendo Con nieve Fue un day Donde ellos agarrados De la mano Le mostraron al mundo Que sí tenían una relación Y por eso Ese va a ser el lugar Donde ellos van a dar el sí Antes de que llegue El nacimiento de su hija Cásense en Argentina En México Hablar de amor En el corazón Ahora ¿Ya pa' qué se casan? ¿Ya le empanzonó? Eso era antes Hoy nomás Este Este güey Ya le empanzonó Pues sí Ya pa' qué güey es Van a llevar a la boda El niño ¿Qué era? Este es mi hijo De una vez bautizo De una vez Que tiene el bebé Y estuvo en la boda También pa' que diga Que él estaba en la boda Me parece muy bonito Don Cheto Que ellos vayan A llegar al altar Me parece que Está padrísimo Que lo hagan En el lugar Donde ellos Le demostraron Al mundo Que tenían una relación ¿Te invitaron? Felicidades No, pero si me invitan Seguramente Me van a invitar Más que a ti Ah, bueno Yo no digo que no Ahora Antes de irnos A la siguiente nota Jálese con la rola Viejón Pa' hablar de amor Solo tú y yo Con la luz de la luna En los labios Que saque Güey Y que el sol Dime ¿Qué eres? ¿Para qué pasas el tiempo? Dime Que quiero Que yo te lo doy contento Si me arrepiento Tranquil Te cuento Los que aman de verdad Nunca termina perriendo ¿Quién canta así? ¿No soy de la rola toda? Sí, cómo no Pero sí canta Así canta ¿Puese que era Maluma? No Estoy sonreando Es por tu culpa Quiero bailar Arremar una combi Ok, ya Hablar ya Ay, ¿eres tú nodal? Ah, pues sí A ver, hágame ese truco con la lengua Véngase Yo soy Lodal Lodazal Lodal Lodal Hay un Lodal Hay un Lodal allí Cochinero A ver, ¿cómo que puerca Tú, chino? Todo lo posible Hay un Lodal allí Ay, ¿qué más tú? Oiga Eh Limaron las perezas Mayanazor Y Santa Fe Clan ¿Quién es Mayanazor? La mujer La mamá de su hijo Hola, güerona Sí Oyes A ver, ¿cómo tú ves Y chismi? Santa Fe Clan Agarra a una güerita ¿Y no andaba bien enamorado de ella? Sí Sí Sí, parecía la película esta de Amarte Dueli ¿Por qué? Pues sí, por la fresoncilla allí Con aquel maniguanillo Ok, y luego se dejaron Se dejaron Él empezó a andar A hacer públicamente Por lo menos Sus intenciones Sexuales O sensuales Con la influencer esta Con la que sale en el video ¿Cómo se llama? Carelli 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 Ruiz Primero anduvo con una morra También influencer Oye, pero esta Mayanazor No le pide nada a Carelli Ruiz No, está guapísima Pero dicen que incluso Carelli Ruiz Era amiga de Mayanazor Por eso está ahí el escándalo No, pues dicen que nomás Amiga ¿Maya o Carelli chino? No No, pues di, di Pa' de la mano, Maya Pa' cochinero, Carelli Pa' de la mano y este Inquerido, Blesea A ver usted, Cheto Maya Sí, Maya es pa' presumir Tela de la manita Carelli es pa' ser cochinero A ver, tú's ahí Ay, ¿sabes qué? Santa Fe Clan Santa Fe Clan Ok Un chacal Un chacal Pues sí, señores Que bueno Qué bueno que los papás ya Se porten como adultos Y puedan convivir En un cumpleaños de su hijo Y no estén ahí Como todas las parejas Esas que se pelean Y no se pueden volver a ver Pero quedaron normal Pues ahorita ya se ve Que quedaron en bien O por lo menos se pusieron Ella le dio lo de Carelli Ella sí se puso como media rara Con lo de Carelli Pero como dices tú Qué chido que Pero es que no había pasado ¿Qué? ¿Y cuál es la historia de ella Antes de andar con Santa Fe Clan? Just Influencer Era una morra, ¿no? ¿Ya era influencer ella o no? Sí ¿O sí? Ella tenía 17 millones y feria en Tito Sí De las que son bailecitos Valga mi Dios No, pues sí, está guapa tú Está muy guapa Maya Y todas sus hermanas ¿Eh? Con esa morra Todas sus hermanas se parecen ¿De dónde es esta Maya? No sé, la neta Creo que viven en Guadalajara No, no sé si Monterrey No sé Ok, ok, ok No, pues mira tú Se tuneó poquillo, ¿no? Sí, viejo Estoy viendo fotos aquí, viejona Sí, viejo Sí, ¿verdad? Pues qué nota tunea Maya Lazor es nacida El 5 de enero del 99 En Cuernavaca, Morelos Es influencer Ah, Cuernavaca O sí, me voy a decir Pero iba en Guadalajara, ¿no? Sí, pero nació en Cuernavaca ¿La otra? Carelli Ruiz Carelli Ruiz Carelli Ruiz Chequemos Carelli Vámonos ¿A usted le gusta más Maya? Pues fíjate que Anche y Mamay ¿Por qué? No, sí Pues yo Es que yo soy Yo qué Las dos son bonitas Yo no aspiro a esas cosas, ¿vale? ¿Y yo para qué? Yo no traigo yo para responder allí ¿Para qué le hago a la jalada? De que yo Ay, ay, ay No traigo con qué responder yo Maya me parece más fresona A mí me parece que Carelli Es todoterreno ¿Qué es todoterreno? ¿Para qué dices eso? Pues si a ese le gusta El cochinero Pues si en su OnlyFans Muestra Hacia la guayona ¿Talas pecas en la espalda? Sí, 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 sí ¿Qué más? Es que ya va a cerrar esta página Ya, ya Pues para qué la anda abriendo ¿Quién lo manda? ¿Por qué está sudando? No sé A ver Peso Pluma estuvo presente Don Cheto en el juego De la LAFC Contra León Aquí en Los Ángeles De hecho se tomó foto Jaime Camil Que es como ahí Empresario del Y ahí anda La LAFC Tiene su suizona Y muy perrona, eh Y su suizona Ahí a ras de campo Sí Peso Pluma estaba más arriba Pero se fue a tomar la foto con él Y luego lo bajaron A nivel de cancha Oh, qué chido Está bien chido ese estadio, vale Bien bonito Sí ¿Todo, verdad? Pues qué bueno No sabe la gente Cómo coreaba la canción Y cómo la bailaba Yo no le digo Que fue una fiesta en Conérico De allá Puro güero Puro güero O sea, los únicos latinos Éramos el papá Y la mamá del novio Y mi mamá Mi hermana Y la piraña Ya, that's it Todos los demás Güeros Puros güeros Pues no pusieron Compa Que le pareces Y todos baili, baili Cante, cante O sea Y yo así Yo dije No, eran güeros Acá de Jalisco No señor Eran Eran rusos Rumanos Ingleses Escocés Ese es que Esa es la música La magia de la música Gracias ahí Don Cheto Al aire Sí, sí Vámonos 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 Antes Señores Buenos días Familia Todas las mujeres Y trabajadoras Que nos están escuchando Saludos Abrazos Allá andan En las loncheras Andan en la limpieza Allá andan En los campos En los phillips Ah, mira nomás Hasta en la constru Viejo Hasta en la constru Algunas ahí Por donde yo Vivo Ando una señora También en las yardas Vieras No me es un trator Para trabajar esa señora Un tratorzón Para trabajar Las troqueras Y a veces voy con Carmela En la astrobana Y como que Carmela La ve y como que Se agacha la cabecita Como diciendo Ay, esta no me está Dejando quedar en mala Hablándolo por lo claro Señores Voy, voy Vamos a abrir buzón Porque La raza que hay Muchos saludos Vale Entonces que se jalen Al buzón Si sois ahí Bravo Giselle El chino al aire Tanto pecatito Tantantengua Y Don Cheto al aire Señores Don Cheto ¿Cómo estamos? Don Chetón Sí, wejón Saludos a mi copa Noir Que va a ir A ver a pez Su pluma Se puso bélica A mi esposa Y que no hace uno Por amor Se la llevó a verlo La va a ver La va a llevar a ver A pez Mi alemán Bien Víctor Valencia Mándame saludos Soy Víctor Valencia De Downy Puro Guanatos Ah, de Guanatos Dice mi querida Italia Don Cheto Hoy cumpleaños Mi cuñado Se llama Manuel García Y siempre ha sido Su almirador Se pondría muy feliz Si usted lo felicitara Y le mandaron Un saludo grande Cómo no Saludos a mi copa Manuel García En estos En su cumpleaños Un abrazo grande Y viejón Ahí andamos Como quiera que sea Mándale unos 100 baritos No nomás Saludos para mi querida Abril Rodríguez Que nos escucha En San Pancho Del Rincón Guanajuato No, sí No, en Desaliz Potosí Ella es Desaliz Potosí Vive en Texas Saludos a Santa María Saludos a Santa María Es colega locutora Abril Ese alma que quiere Su bendición Por favor Una cruz del cielo Baja ¿Por qué? Porque pues no más Una cruz del cielo Pero ¿Dónde va? A ver Pero nomás la quiere A lo mejor En tus manos Un titirí Un titirí Un titirí Manejado a tu antojo Tu caprición En tus manos Un titirí Un titirí Un titirí Ya, ya, ya Carlos Díaz Saludos Y arriba Durango Órale pues Ahí tal saludo Órale pues Saludos para la familia Plasencia Rayas De León Guanajuato De parte de Enrique Estrada Órale Plasencia Rayas De León Chigás Mándame un saludo Para la raza De San Cristóbal De Ayala Guanajuato De parte de Sergio Núñez Por favor ¿Dónde está San Cristóbal De Ayala? No había oído yo Así rancho Saludos a la raza De Romita Guanajuato Que hay un raza Jalalala Aquí en Estados Unidos De Romita Guanajuato Hay más raza Aquí de Romita Que en Romita vale Saludos Don Cheto A mi hijo Emiliano Que lo escuchamos Camino a la escuela Y a toda la raza Que andamos chambiando En Pixley, California Y yo soy tractorista Saludos Pero como Zaid Saludos a los tractoristas Cuando quieran manejar Esta máquina Vengan Este máquina Mimi Felipe dice Saludos a mis patrones Que gracias a ustedes Me aumentaron Pero de trabajo ¿O sí? ¿Por qué? Pues dice Mimi No manches Pati Áviles Nos escuchen Morelia Michoacán O Avilés No, es que no tiene acento Bueno, Avilés Porque es Instagram Bueno, Pati Áviles O Avilés Nos escuchan Morelia Michoacán Con su esposo Saludos Saludos para Bueno, Cintia Guadarrama Le quiere mandar un saludo A unas visititas que tiene Andan visitando Desde California Zaira e Isaac Saludos con voz, Fresa O sea, saludos Para Zaira Para Isaac Y para todos Hablando de fresas Quiere Allison Que le mande un saludo Fresón A su esposo Octavio Vamos para Octavio Que lo estamos esperando Por parte de su esposa Allison Ah, se aman Los bofones Amense Bofones Amense Que le jinque uno Viejo Ángel Ángel Morales Saludos A María Castillo Que es mi mamá Que cumpleaños hoy Saludos desde Purísima de Rincón Purchino Nation Y si le puedes decir A Don Cheto Que se ha viento Un inquietazo Hoy el día De mi mamá ¿Cómo se llama la señora? María Castillo Saludos a Doña Mari Que ahorita anda Bien enfocada Ey, los inquietados Son de drogas Esa ella, Keri Son arremangados Es una señora Que desde joven Le anda bien marihuana Ay, ni modo Ni modo ¿Para qué pin? ¿Para qué pin inquietados Para sus jefas? Sí, esos son arremangados Don Cheto Saludos para la gente De Irapelmich El Macuas Y los Cayollas Por favor ¿Qué se dice Cayollas? Cayollas Así son Edi Rodríguez Saludos viejo Carlos Frías Saludos a mi esposa Mariana Torres Que ayer cumplió años Y a la familia Montaño Ramírez Y a mí mándeme un te amo Te amo Carlos Te amo Esos son de los caros Los te amo Sí José Ángel Salas Más saludos Chinela Hasta Houston, Texas Puros sombreretes Zacatecas Saludos a la cabina Desde Jalisco Y a los de Adriano Gianetti ¿Qué es Adriano Gianetti? Suena así como A un traje allí Como una tienda de trajes Suena italiano Y ese traje que traes Adriano Gianetti Adriano Gianetti Marcela Gallardo Dice Chino, por favor Canta tu gran éxito Desde Oklahoma Te mando saludos Ya lo cantamos Ya lo cantamos No, no, pero otra vez Cántate la de La de Quisiera tenerte Quisiera tenerte Y cerca de mí Así es otra Mis ojos lloran por ti Pero empiece con el intro usted Pero yo soy Ángel Ángel López Ángel López Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor No caerá sobre mí ¿Por qué? ¿Por qué se jala así como No sé que estoy cantando Como Zumba y For? Ok Yo me llamo Panzón Baifor Otra vez Otra vez El mundo El mundo Caerá sobre mí Cállate, Gino Quisiera volver a amarte Volver a quererte Volver a tenerte Cerca de mí Mis ojos lloran por ti No, síguele, güey No, ya que no Prometes, prometes, prometes Prometes Ay, discúlpame ¿No te van a ir a quemar tus shows? Saludos Pabicó Perros Pabicó Pabicó El chipilón de Don Cheto Hasta Santa María, California Santa Bárbara José Alvarado Saludos desde Oklahoma Saludotes a Oklahoma Oye, mucha gente Vamos a Oklahoma Vamos a Oklahoma Paltó el panjándole Saludos a mis hijas greñuditas Que están de vacaciones Y no quieren limpiar su cuarto Díganle que le ayuden a su mamá Va a hacer la limpieza a Alessandra y Nathalie Alessandra y Nathalie Ayúdenle a su jefa a recoger su cuarto ¿Qué es eso? Oh, you're right Pero están de vacaciones Ana Nateras Saludos a todo Huangapeo, Michoacán Capital Mundial de la Guayaba Ya quieres tú No es ahí de Huangapeo, ¿no? No Yo no Capital Mundial de la Guayaba ¿Qué guayaba color de rosita o de qué? ¿O normal? Color de rosita Fíjate que yo A mí el otro día estaba cayendo Y yo en cuenta Que a mí me coachalanga bien mucho Y la guayaba vale A mí también Pero no hay mucha guayaba buena Yo quisiera una color de rosita ¿Ah, sí? Ajá ¿Y guayaba? ¿Y por qué le haces así? ¿Cómo y guayaba? Sí, o sea ¿Cuál prefieres? Saludos a Dinuba, California Saludos a Dinuba de parte de Michael Brenda Soto dice Por favor, Don Cheto Saluda a mi hermano Joel Ortega En voz de Zahid, por favor ¿Cómo se llama? Joel Ortega Saludos, Joel Hola Joelito Besos Ay, le hace como Fabiruchis Así no habla mi bebé Señor, yo no hablo así No sé por qué le hago a su mamá No puedo evitarlo Saludos a los tortilleros de mezcala De los Romero Jalisco Sin tu amor Perva, ¿eh? Pansón by for, ¿eh? Pansón by for A bien si le de Pansón by for Me la aviento ¿Cuál otra cantaba Pansón by for? Eh, vida Devuélveme mis fantasías ¡Cálese, viejo! ¡Cálese, viejo! ¿Qué dices? Ni cantando nada No me haces de voz Ni canta nada, no me haces de voz ¿Qué? ¿Qué, perra, que importa? ¿Qué, perra te importa? Así la liatura Así la liatura Así se quiere Porque como que te tapa la voz De... ¡Cálese, viejo! ¿Saben qué? Se cancela el perro para Zumbi Fuerza. Nunca más voy a cantar. Yo a mí sí me gusta. Yo ya te hice que le hago como un perro pateado. ¡Jálese, viejo! ¿Qué fuck eres? La de Zumbi Fuerza es la de vida. Perdón. Ya ni me sale, vale. Perdón, así que estoy llamando a este momento. ¡Perdón, así que estoy llamando a este momento! ¡Pero me hace falta escuchar de nuevo! ¡Pero ya no obstante, su respiración! ¡Ay, qué sexy! ¡Perro, perro, perro! ¡Venga, va el perro! ¡Ya he sentido la vida! ¡Ah, qué perro! ¡Ahí va el perro, ahí va el perro! ¡Ay! ¡Hable bien, señor! ¡Articule! ¡Vos está articulando! ¡Dicción, dicción! ¡Vida, devuélveme! ¡No, devuélveme! ¡Devuélveme! ¡Devuélveme! ¡Ah, ya, hasta el saludo suave! ¡Oiga, la...! ¡No, nunca, perra! ¡Más vuelvo a cantar como panzón by four! La Sofía Carrillo dice... ¡Hermana, dile al señor celebridad que diga... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Por el santo niño doctor en voz de Zahid! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Por el santo niño doctor! ¡Ya lo voy a estar complaciendo yo con voces! ¡Jesse Ruelas, chino! ¡Saludos a Cocula, Jalisco! ¡Dile a Giselle! ¡Que nos vamos a bañar el bañario de su abuelita en Atocanico! ¡Ah, uy, uy! ¡Cocula está bien bonito! ¡De Cocula es el mariachi de Tecalitlalosonis! ¡Saludos, Don Cheto, para mi papá, la Vicky! ¡Lo escuchamos desde el este de Los Ángeles! ¡Saludos para Gabriela y mi compa, la Vicky! ¡Órale! ¡Queen Step! Ah, bueno, sí dice Queen Step, porque eso es Queen Stephanie Boss. ¡Saludos desde Oregon, puro Michoacán! ¡Ya! ¡Oregon Girl! ¡Con Cheto, saludos para, con la voz de Cholo, para mi esposa Vicky MZ en Washington! ¡Ay, si no puedes, a la Vicky! ¡Saludos a la morra, marihuana! ¡Saludos, ahí va la Vicky! ¡Ay, está bien! ¡Saludos para el Betillo de León, Guanajuato, Colón Hidalgo! ¡Que todos los escuchamos aquí trabajando en la costura! ¡Arriba la fiera! ¡Saludos a Noelia Ríos, que nos están escuchando en Brooklyn, Nueva York, y a su esposo Alejandro, que está trabajando haciendo bagels! ¡Don Cheto, para mi compa Javi Quintana, desde Silau, Guanajuato! Oiga, a la semana pasada me encontré a la familia Martínez Villanueva de Torreón. ¿Su hijo Mosia se graduó? ¿O Mosia? Mosia. Mosia se graduó y ahí estaban acompañando al niño a su graduación y me pararon así, ¡Ay, los escuchamos todas las mañanas! ¡Ah, qué buena! La familia Martínez Villanueva de Torreón. ¡Ay, yo el viernes yo quiero la graduación del Justin! ¡Don Cheto cumplió su primer añito mi bebé Chelsea! ¡Ay, no, ni sabe tu vida! ¡Chelsea, saludos para todos en cabina! La fea B, y se llama ya la fea B. Oiga, termine con este, nena Meraz. ¡Ay, ¿por qué el tuyo sí? ¡Puérate! ¡Está re guapo! ¡Termine con este! ¡Es que escucha! ¡Don Cheto, échele la bendición a mi hija Citlali, que se fue de vacaciones con su novio a Los Ángeles. Y le digo, ¿cuántos años tiene tu Bendy? ¡19! ¡Ja, ja, ja! Y mejor le voy a cantar la de panzomba y... ¡Jálese, viejo! Ya no la voy a cantar, ¿vale? Porque este me tira bien gacho. Este nomás como tú no cantas nada. Como ves que te estoy arrastrando. ¡Puro hater, puro hater! ¡Jálese, viejo! Señor, articule. Abre la boca. Diga las cosas como sea. Vida, devuélveme mis fantasías. ¡No! Vida, devuélveme. Ahí te va. Ahí te va. Vida, devuélveme. No es devuélveme, devuélveme. ¡Vija! No, 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 no. No, 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 no. No, devuélveme. No, devuélveme, no. Es que no oyes. Espérate, pues nomás puedes oír. Cállate. Nomás escucha. Vida, devuélveme mis fantasías. Devuélveme. Ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. No, el aire. Ahí te va. Vida. ¿Ahí sé yo? Sí. Devuélveme. No, devuélveme. Es ganas de vivir la vida. Devuélveme, devuélveme, devuélveme el aire. Ahí está. Sí le anda haciendo la competencia al Ángel López. Pero ya nunca, perras más. Vuelvo a cantar con Pazón, va y por favor. Bye. 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 Y seguimos escuchando a Don Cheto. Porque aquí todos fuimos, somos o conocemos algún mojado. Tenemos que estar al tanto de cualquier asunto de inmigración. La abogada Leti Valencia en Aguas con la migra, en Don Cheto al aire. Eh, eh, ya estamos, ya estamos. Estamos, señores, en vivo. Woo. Este, ya está lista la abogada Leticia Valencia. Esperándolo como siempre. Hallando, hallando, fíjate, hallando. ¿Para qué te voy a decir que no? No malo que es, hijo. Hallando, payaseando. ¿Sabe lo que he notado de usted? A usted le gusta la mujer muy bonita. Ana Bárbara, la abogada está muy guapa. O sea, el viejón hasta buen gusto tiene. Yo lo que me doy cuenta es que la abogada va a otras cabinas. Aquí yo no la he visto venir. No la he visto llegar con su charolita de donas. Con su desayuno para darnos los buenos días. A otras cabinas iba con nosotros. De veras, abogada, ¿cuándo vamos a baquear? Lo que pasa es que es muy temprano. ¿Por qué no viene y pa' acá? No, yo madrugo. Así que nomás espero la invitación. Y allí me voy a tener a las 5 de la mañana con las donas, con los chilaquiles. Esta cabina es suya. Aquí ya tiene una silla con su nombre. Abogada Leti Valencia. Ah, Leti Valencia de la Liga Defensora. Mejor conocida en inglés como Defender League. Oiga, señor, la Liga Defensora nos empresta la abogada Leticia Valencia para que nos saque de muchas, muchas, muchas dudas sobre inmigración. ¿Tiene usted alguna pregunta que le quiera hacer a la abogada Leticia Valencia de la Liga Defensora en este momento? Llámele los números chacas de cabina. 8-18-5-6-3-10-55 o las redes sociales de Don Cheto al Aire. Ahora sí, vámonos con preguntas, viejón. Sí, pero no. Pero primero, primero queda la bienvenida, le dan la bienvenida a la abogada Leticia Valencia. Sí, sí, hay noticias de inmigración. ¿Abogada, alguna noticia? Hola, hola, noticias no tengo, solamente les quiero avisar que supuestamente hoy va a salir la decisión del DACA, así que bueno, todavía no estamos seguros si es hoy, pero el juez había avisado que iba a ser el 6 de junio, así que pues vamos a estar muy al tanto de las noticias para avisarles de cualquier cambio que haya sucedido, pero por lo tanto todavía sigue existiendo el DACA, todavía no lo han cancelado y lo más probable es que las personas que todavía lo tienen lo van a poder seguir renovando. Así que les recomiendo que soliciten el Advance Pro lo más pronto posible para que puedan tener esa entrada legal y ya, aunque se cancela el DACA, van a tener una manera de poder ajustar su estatus, pero bueno, les tengo que dar otras noticias ya el próximo jueves para ver qué es lo que sucedió el día de hoy sobre el DACA. Ok, abogada, tengo una pregunta, dice José, quiero traer a mi sobrino de Guatemala, mi sobrino nació aquí, aunque tiene vencido el pasaporte ciudadano americano, mi hermana murió y él se quedó solo con su papá en Guatemala, ¿necesito un proceso con un abogado de migración para traerme a mi sobrino? Bueno, si el niño es menor de edad, pues si verdad es menor de edad, van a tener que obtener un permiso del papá, porque él es todavía el que tiene el poder legal de si puede venir el niño para acá o no. Si él es ciudadano, pues en realidad no se necesita tener más que prueba de su acta de nacimiento o tal vez su acta de certificado de ciudadanía para poder cruzar a los Estados Unidos, pero sí va a necesitar un permiso del papá, el papá tiene que dar permiso para que el niño pueda entrar porque es menor de edad. Tengo una pregunta abogada, dice, la hace Roberto, dice, mi hermana es ciudadana y pidió a mi mamá y la semana pasada tuvieron la cita con migración, pero le negaron la residencia porque hace como 30 años o más la agarraron en la frontera intentando cruzar y me traía a mí de algunos años. Entonces le dice que por ese motivo la rechazaron. ¿Usted cree que se puede hacer algo al respecto? Porque un abogado que estaba ahí en la cita le dijeron que ya no va a poder arreglar por ese motivo. ¿Es cierto o qué se podría hacer? Ok, eso es alien smuggling. Aunque haya sido su hijo, si traen a alguien, tratan de cruzar a un familiar sin papeles, obviamente eso lo ven como el transporte de extranjeros ilegales. Entonces sí hay un perdón, pero el perdón solamente lo puede pedir un cónyuge ciudadano o residente o padre o madre para el alien smuggling. Si la señora no tiene un familiar de esa categoría, entonces no va a poder pedir un perdón. Pero si tiene, entonces sí puede pedir el perdón. Abogada, yo quisiera aclarar bien. Mucha gente piensa que tener un hijo, ay, es que cuando mi hijo cumpla 21 años ya me puede arreglar. O si se mete al Army, ya me puede arreglar. O sea, si un hijo ciudadano cumple 21 años, ¿sí ayuda a un padre o no? Lo único que puede ayudar es la petición familiar, porque allí el único requisito es que el hijo sea mayor de 21 años ciudadano, entonces pueden pedir al papá o a la mamá. Pero la petición familiar no otorga ningún beneficio migratorio. Para poder ahora sí pedir la residencia a raíz de esa petición familiar, tienen que tener una entrada legal, la 245i o un parole in place que se puede obtener cuando un hijo o hija está en el ejército. Pero si no tienen ninguna de esas tres cosas, entonces va a tener que hacer el proceso consular. Cuando uno entra de manera ilegal a los Estados Unidos, pierden el derecho de ajustar aquí adentro. Entonces tienen que regresarse a su país a hacer el proceso consular. El problema es que cuando uno sale del país, pues activa ese castigo de los 10 años y la mayoría de las personas no tienen cónyuges o padres o madres residentes o ciudadanos que les pueda pedir ese perdón. Entonces, pues sí, muchos padres y madres se quedan estancados allí en la petición familiar porque ya no hay manera de pedir el perdón o de ajustar el estatus. Es que se me hace medio, o sea, ¿pa' qué güeyes meto ese tipo de trámite? Si de todos modos estoy casado con un ciudadano o un residente, pues mejor hago el trámite si lo tuviera con el ciudadano o residente. ¿Y pa' qué reniegas, Chino? No, es que mucha gente piensa que llegando a sus hijos a los 21 años le va a arreglar. Entonces el único beneficio es que entraran al Army. Ahí sí. Exacto, exacto. Porque cuando uno tiene un hijo en el Army, entonces pueden pedir el parole en place y el parole en place te cura la última entrada ilegal. Ok, ok. Vamos a llamar a Telefónica después de ir aquí a Chino Coraxi. Pasa que Noel de Las Vegas, Nevada. Pero estas no te llevas que me se van a arreglar, mira, así que oyes. ¿Cómo estamos, Noel? Bien, bien, ¿cómo estás? Viejón. Ahí ando con la abogada. Aproveche y pagame la pregunta. Yo le quería preguntar a la abogada si, este, yo estoy casado con una ciudadana ya siete años, entré a los 14 la última vez, no me estamparon la visa y, este, quiero saber si tengo que salir o puedo arreglar aquí. Ah, quince años, casado con una ciudadana y apenas. No. A ver, pero, ok, ok, ok. Abogada, ¿cómo andamos ahí? ¿Quién le puede arreglar aquí la... Sí. ¿La Wi-Fi? Bueno, dices que no te estamparon el pasaporte, entonces, ¿tenías visa de turista para cruzar? Sí. Ok, ok. Entonces, sí, eso pasaba mucho, que personas entraban con visa de turista, pero el oficial nomás les hacía así con la mano, como pásele, pásele, y nunca le estamparon nada. Entonces, lo que puedes hacer es encontrar una copia de esa visa para enseñar la inmigración que tenías manera de entrar de manera legal. Así que no fue culpa tuya que el oficial no te puso estampa en el pasaporte porque tenías manera de entrar legalmente. Y hemos tenido muchos éxitos con casos así. Aquí lo que va a importar es el oficial que te toque. Si el oficial anda medio grosero, no quiere ayudarte, entonces puede que te pidan por una estampa. Entonces, vas a necesitar, pues, escribir declaraciones de las personas que estuvieron contigo para enseñar que en realidad entraste de manera legal, solamente que no te estamparon el pasaporte. Pero si te toca un oficial que, pues, anda de buen humor y quiere aprobar la petición, van a tomar eso como entrada legal y sí te pueden aprobar la residencia sin tener que salir de los Estados Unidos. Ok, abuelo, oye, mire, aquí dice Graviela, don Cheto, tengo DACA. Bueno, nomás puedo hacer un paréntesis antes, pero sí tiene que ver mucho la estampada. Yo cuando pasé, me atendió una, una, este, una, una mujer de inmigración y ella me estampó, pero un perro besotti. ¡Ay, ay, ay, güey! Me dijo, chulo, chulo. Pásale. Ok, sí dice Graviela. Don Cheto, pregúntale, abogada, yo tengo DACA, quiero aplicar para el avance parol, pero tengo miedo porque cuando tenía 16, estuve cuatro días en la Juvenil Hall y en la corte y me dieron dos mis de Miner. ¿Cree que me afecte si me aprueban el avance parol y yo salga a México, pero de regreso no me dejen regresar o me detengan porque ya estoy medio fichadilla? Ok, so, el avance parol, con que uno no tenga un delito muy grave, inmigración te tiene que dejar pasar porque por eso te lo están otorgando. Igual, y si inmigración piensa que tú eres inadmisible, no te van a dar el avance parol. Así que si te lo aprueban, esto significa que ya como que hicieron wave todas las antecedentes que tienes y cuando te presentes a la frontera te van a dejar pasar. Si no tienes como algo pendiente con la corte, si no tienes que ir a cárcel, si no le debes al gobierno, entonces en realidad no te preocupes, no creo que vayas a tener ningún problema cruzando la frontera. Oiga, abogada, entonces ¿cómo sabe ella si está fichado o no? Pues que pida el avance parol, si se lo aprueban ya la hizo, si no, pues no. Sí, exacto. Si se lo aprueban es que inmigración ya se dio cuenta porque hasta con el avance parol le van a mandar a tomar las huellas. O inmigración va a saber qué es lo que tiene en su record. Si se lo aprueban, pues eso es buena señal de que no pasó nada y que le están haciendo wave cualquier cosa que ella tenga porque ya le están dejando salir del país y cruzar otra vez a los Estados Unidos de manera legal. Entonces es nomás pedir los records y asegurarse que no deba nada, que no tenga alguna cárcel pendiente o que ya haya cumplido con todo lo de los crímenes. Dice por acá, don Cheto, abogada, mi abuelita se le venció su mica de... tiene 80 años, mi abuelita. Ya, ya, va, ya, ya. ¡Sí, no, Chete! Entonces ya le mandamos la renovación, llegó el papel que dice que ya la recibieron. No va a llegar. Pero ya tiene dos meses y si no le ha llegado nada y ella ya se quiere ir para México, la podemos mandar a México antes de que le llegue su mica, porque no sabemos si le van a volver a pedir huellas y pues ella ya va a estar allá. Saki, nos dé esa duda, abogada. Ya, ¿para qué se va? Quique se quede. ¿La mica es la green card, viejo? Sí, la mica es la green card, la mica. Sí, cuando uno aplica para la renovación de la green card, te mandan una extensión con el recibo. El recibo te da una extensión de 24 meses, o si uno presenta el recibo junto con la mica vencida, con eso es evidencia de que está todo bien y puede cruzar. Si a la señora ya la mandaron a hacer huellas la última vez que renovó la residencia, lo más probable es que no la van a mandar a hacer huellas otra vez. Casi siempre si te mandan a hacer huellas es como al mes de que uno sometió la aplicación de la renovación. Entonces, si ya pasaron dos meses y ella recibió el recibo, lo más probable es que no le van a mandar a hacer huellas y ella ya tiene esa extensión para poder salir y poder ingresar otra vez. Dice, no digas mi nombre porque me da pena. Pero abogada, el caso de Bagua, sí, porque puso guava, pero creo que es Bagua. La violencia de un hijo a su madre, ¿qué tan grande debe ser para poder calificar? Bueno, el Bagua no es un requisito de que haya abuso físico. Entonces, si el hijo maltrata a su mamá o a su papá por amenazas, no sé si tal vez le anda diciendo te voy a llamar a inmigración para que te deporten. O sea, un tipo de abuso emocional o psicológico también puede contar como abuso para el Bagua y tampoco necesita un reporte de policía. Si el padre o madre que quiere solicitar la residencia a raíz de un hijo abusivo, no más puede enseñar declaraciones, puede tal vez tomarse fotos, puede pedir que otras personas que hayan sido testigos del abuso que escriban declaraciones y con eso se puede aplicar para el Bagua. Ok, gracias abogada por estar con nosotros a usted y a la Liga Defensora. Un abrazo grande para usted. La esperamos pronto aquí en cabina y gracias a la Liga Defensora que nos hace el favor de prestarnos a su profesionalismo para que nos saque de tantas y tantas dudas, abogada. El número de la Liga Defensora para consultas gratis, abogada. Claro que sí, muy pronto les voy a llegar ahí en cabina, ¿eh? Sí, sorpréndanos. Muy pronto, claro. Les voy a llegar así con unos abrazos muy grandes y besos a todos. Ok, me pueden llamar al 1-800-333-3676. 1-800-333-3676. Y les recuerdo que la consulta es completamente gratis. Muchísimas gracias. Gracias abogada. La Liga Defensora, 1-800-333-3676. 1-800-333-3676. 1-800-333-3676. La Liga Defensora. Y seguimos disfrutando de Don Cheto. Saludos a mi querida Cristina García. Con mucho cariño, un abrazo grande y que me dijo unas palabras bien bonitas del programa. Pues que muy bonito, que qué bonito el programa y que muchas gracias por hacerle su día más ligero. Qué linda. Y todo eso. Le dije, ah, fíjate lo que le conté. Le dije, ah, muchas gracias por tus palabras. Me hiciste el día. Y me dice ella, para que vea nomás si usted así nos hace el día a tantos de nosotros. Ay, muchas gracias, baby. Mándanos una tarjetita. Oye, tarjeta, si usted se casara, si tú te casaras, o conocisteis a tu pareja, ¿a dónde sería tu boda? Yo en una kermés. Ay, no es cierto. No, ¿sabes qué? Yo a Carmela la primera vez que la vidi, la vidi con una tina de garras en la cabeza, vale, creo que venía de lavar. ¿A poco sí? Ay, qué bonito. Pero una kermés, ¿no sería en dónde? Es que, Carmela, ellos cayeron de otro rancho allí al mío. ¿De dónde ella era? Ellos son de por acá, también de Michoacán, pero no recuerdo si acá, por si acá, no sé por dónde son ellos. Y cayeron allí al rancho, su jefe como que compró unas cosas allí, un terranillo. Y allí cayó, ellos ya cayeron ya grancillos. Y yo me acuerdo que la primera vez que la vidi, yo venía de la parcela con una pala terciada. Una pala, ¿saben lo que es una pala? Sí. Una pala, pues, para estar ahí, rostré y profundidad, todo allá, en una, allá en la parcela. Y me acuerdo que vinían ellas de lavar, y antes las señoras iban a lavar al arroyo, y traeban latinas de garras en la cabeza. Y yo me acuerdo que la vidi, dije, ¿esa muchacha qué? No, pues, es de los que llegaron allí, ¿a poco sí? Y fue la primera vez que la vi, entonces yo ni me voy a casar con Carmela. Si donde la conocí, pues en la calle, en la calle, ahí cerca del arroyo. Pues sí, vale, ahí donde la vidi y yo. Y después la vidi, en un domingo, en una kermés, allí la vidi comprando enchiladas. Y luego la miré de lejos, y ya estaba comiendo un platote de enchiladas. Y dije yo, no, mira nomás, qué facilidad, qué facilidad de comer enchiladas. Y ahí, joder, me enamoré cuando la vi más cara enchilada. Pues echaba una enchilada por bocado. Dije, ay, aquí estoy, baby. Esta chiquilla, cariñita. ¿Cómo es donde me voy a casar? ¿Yo en la calle o en la kermés? En una kermés en la cancha. Vos la casas en la kermés. En una kermés en la cancha. ¿Tú, Fertús, ahí? Yo me casaría en la CBS aquí. ¿A poco? A ver cómo estuvo tu historia, amor. ¿Tú conociste a la pirañita en la CBS? Es que ahí trabaja. ¿Oh, sí? No manches. ¿Oh, CBS? Sí. Allá por donde yo vivía, en Topanga. ¿En Topanga? No veo que él lo chiste. ¿Oh, sí? ¿Y es? Nadie le entendió mi chiste. ¿Qué lo hago? Yo me quedé así como tratando de analizarlo. ¿Y tú llegaste por, por, por este...? Lo que pasa es que era mi tienda de conveniencia, mi farmacia de conveniencia. Ahí recogía todo. Entonces nos veíamos cada rato, nos veíamos y ya. Era como que sonrisa coqueta, así como... Ah, coquetos, coquetos, coquetos. Así de... ¿Pero quién empezó tú, él? No, nos habíamos visto como unas 10 veces. Y ya de la parte... Un día él me saludó y me dice... Hi, how are you? Y yo ya me empecé a hablar con él. Y me dice, ¿hablas español? Y yo sí. Y me dice, ah, ok, mucho gusto. Y ya, este... O sea que la pirañita tiró el anzuelo. Sí. Pero hubo tensión allí. Entonces yo le dije, ah, este, ¿te llamas Juan? Y me dice, no, me llamo Daniel. Digo, entonces, ¿por qué dice Juan Tugafet? Y dice, no, pues que es mi primer nombre, pero no me gusta. Y yo, entonces, ¿por qué te lo pones? Digo, no, pues porque aquí te agarran tu primera... Tu nombre, tu primer nombre. Tu nombre, aunque no te guste. Y ahí, entonces, te casarías en la CBS. ¡Ay, qué bonito! Ahí en Tampanga Canyon, ahí en la CBS. Ahí sería el loquerón. Oyes, estaría buena esa boda ahí, para ir a la boda ahí a la CBS. Y así que me traigo ahí unos sueros, unos curitas y... Y tus cubitas van a estar ahí accesibles. Sí, sí, porque ahí está bien. ¿Vaselina? ¿Ah? Hay que tener vaselina para los pies, para los codos, para los talones. Tienes que mantener tus... Siempre allí, como que era. Tú, Andy, tú, tú. Ay, yo qué güey es, ahorita. Me está humillando, ¿verdad? Para el estar bus, toma. Me quiero humillar. Tú, Andy, te casarías y conciste a la güera. Abajo de un puente, donde compré crico. Ay, qué zángano eres, güey. Y te queda mal y tú. Qué zángano. Tú eres de los que sale el humo, el cigarro y... ¡Uy, fúchila! Sí, huele tan feo eso. No, la bronca sería en la casa de su mejor amiga. Le digo que iba a andar con las primas de mi compa y fueron los 25 años. O sea, tú ibas a ligar con alguien más. Es que cuando yo llegué de Estados Unidos y brinqué el charco, venía con otro vato y a los dos nos dejaron una gasolinería. Ahí me recogió mi hermano a mí y su tío a él. Ajá. Y su tío tiene dos hijas. Y luego ya me decía, hey, le gustaste a una de mis primas. Y pues que si quiere salir. Entonces empecé a salir con él y sus primas porque yo no conocía a nadie. Pero al final ya no anduve con su prima. Ya anduve con la güera. La güera. Entonces la conocí a la güera. Le decía, hey, van a ser los 25 años de las bodas de qué, de plata. De plata. Ahí van a hacer algo afuera de la casa ahí de mis tíos. ¡Cáyle! Y le caí y ahí estaba la güera. ¿Y qué flechazo ahí? Un flechazo en el blanco, en el centro de mi corazón, dijeron los mías. Entonces ahorita qué dijera, si me caso es... ¡Ey, préstenme su casa! Está bien, qué bueno. Hay casa ajena, casa ajena. Tú también ve al mandado Ferrara si quieres. Dice Don Checo Rogelio López. Yo me casaría en la cafetería de la high school porque dijo Andy la primera vez que la viví. ¡Ay, qué bonito! ¡Ah, mira! ¿Tú son high school lobby esto? High school sweetheart se dice. High school sweetheart se dice. High school sweetheart. Sweetheart. Yo me casaría en la casa de mi carnal porque allí llegó ella. ¡Ah! Dice el amigo Adal Espinosa. Sí. Mírate, está interesante Andy. ¿La conociste? ¿Por qué? Dice, en el Sport Arena así nos lo emprestarán porque ahí nos vimos por primera vez en un baile en el Pico Rivera Sport Arena. ¡Oh! Y eso. Y van delgado. No más que lo vas a tener que rentar, va a salir cara a la boda. Va a salir cara a la boda. Sí, porque pues ya la van a rentar allí. O sea, sí te lo van a prestar, pero por una larga. No, pues yo ya tengo el paro allí con los López. ¡Ah! 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 Se oyó bien perrón, ¿eh, da? Saludos a la familia López. Con mucho cariño. Los quiero mucho. Se oyó como que yo tengo palancas. Para alta ahí. Sí, pero sí son compas, sí son compas. Sí, ¿cómo no? Nos escuchan. Todos ellos. Dice... Uy, yo en el Estadio Azul fue... ¿En el Estadio Azul? A ver, cuéntame esa. Dice, fue en el Estadio Azul, fue del... Bueno, vino del Gabacho a la ciudad a conocernos y el primer lugar donde fuimos juntos fue al Estadio Azul. Oh, pero ella venía del Chucu o él. No, ella. Ella del Gabacho fue a México y allá se conocieron. Ok, ok. En el Estadio Azul, mira, les va a salir caro. También. Dice Don Cheto, en la Walmart. ¡Ah! Porque allí la vi la primera vez en la Walmart. ¡Ah! Francisco Ezequiel. Pancho Ezequiel. Esa banda estaría chida. En la Walmart. Sí, pero la raza sí va a robar cosas. Ya sé. La música no te va a faltar porque ahí tienen dónde. La bebida también. Favor de pasar al... Al departamento. Al área de Salsicionería. Oye, esta está bien buena, la de Josué Valencia. Guacha. Don Cheto, a ver, saquenme de una duda. La mía, ¿dónde sería? Yo la conocí en una fiesta de Halloween y ella estaba vestida de Chucky. Ella estaba vestida de Chucky en la fiesta de Halloween. Pues ni modo, vale. Pues tú, pues tú, pues... Pero pregunta, después del maquillaje que se lo quitó, ¿mejoró? ¿O se quedó peor? Se quedó peor. No, pues mejoró, ¿no? Pues quién sabe. Que se te miraba mejor. Ya era una señal divina. Se miraba mejor. Era una señal. Ah. Yo era amigo del que ahora es mi cuñado. Y una vez en un cumpleaños de mi cuñado, fui para su rancho y allí conocí a mi esposa Gris. Ajá. No, tú. Enrique, entonces ahí está bien porque como que eres rancho ahí de ustedes, vale. En las canchas de fútbol, en la deportiva allí de mi colonia, Don Cheto. No, a Laura Lisbeth. Ah, mira, esta bonita historia de amor, ¿eh? Llegó a las canchas y ahí estaba el otro. A lo mejor jugando basquísbol o algo. Así como las películas. Está padre cerrar la cancha así para hacer el mole ahí. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo es el amor que nos amensa tan feo, ¿verdad? Machín. Nos apen, tonta. Machín. No, ni nos amensa, nos apen. ¿Eso ya dijo dónde? Sí, ya, en la Kermes. Dice el Joel Chacón, dice, yo me casaría en la casa de su prima porque yo era DJ y la conocí en la casa de su prima. Dice, nos quedamos platicando hasta ya tarde y hasta me ayudó a juntar los cables. ¡Ah! Ah, esas son las buenas, las, como decía mi abuela, sufriditas, hijo, sufriditas. Porque, sí, porque ya andaba ya recogiendo cables, ya sabía ahí a lo que le tiraba. A lo que le tiraba. Sí, sí. Mira, a ver, dice, don Chet Sáquen me dio una duda a Carolina Hernández. ¿Yo dónde? Porque yo lo conocí por internet. En la primer lugar donde se vieron en frente a frente. Allí. Allí va a ser donde se vieron, ¿en un Dennis? ¿En un Aijó? Allí. ¿En un Maidonazo? Allí. Alberto Montiel, yo me casaré en un centro de atención telefónica Movistar. Ahí nos conocimos. Don Cheto, dice Marlín Saldaña de León, Guanajuato, ano de San Pancho del Rincón. Lo conocí en el Oxu, ahí nos casamos hasta con aire acondicionado. Ay, uy, uy. Oh, en el Oxu. Pero, ¿cómo en el Oxu? ¿Él trabajaba allí o los dos estaban pagando en la caja? Pues, hay de dos sopas. Fabi Martínez, yo me casaría en la secundaria en Guanajuato, San Francisco del Rincón, secundaria Mayagoytia. Ahí lo conoció en la secundaria. Oh, esta está buena. Liliana, Liliana, en la disco de espuma en el Carnaval de Villajimena en Michoacán, allí estábamos los dos bañados de espuma y, uh. ¿Qué perro cuando hacen eso? Es como cuando vientan todo el espumarajo. Foam Party se llama Foam Party. Dice Gerardo Ruiz, yo la conocí en un baile de los huracanes del norte. Ya los odio. ¿Por qué? Por su culpa. Por su culpa. Dice Itzel, dice, yo me casaría en la plaza de mi rancho en un puesto de cantaritos el día de la vera fiesta. Dice, somos del mismo rancho, pero como yo estudiaba afuera y él es cinco años menor que yo, pues no lo conocía y hasta me invitó una bebida. Ah, esta está bien perra, la de Héctor Curiel. Dice, don Cheto, yo me casaría en el fil. Resulta que ella le llevaba lonche a su esposo. ¡No! Era tipo, y yo ahí la miraba y decía, esa morra, esa morra, ¿verdad? Esa morra. Después me di cuenta que dejó de ir y me di cuenta que ya se había dejado del esposo. La volví a ver y sobres. Ah, está buena esa. Dice Edgar Arenas, yo me casaría en el McDonald's. Yo trabajaba en el frente y en la cocina. Va a estar buena esa, vos, yo se voy a ir. Yo también. A ver de menú, pues una bismá. Cajita feliz. Una bismá, una bismá. Pido chicken nuggets. Uy, ahorita están los chicken nuggets y un dólar más, te dan otros 10. ¿A poco sí? Ah, hijo. ¿Verdad que sí, Ferrari? La neta. Nomás don Cheto y las nubes se saben de los menús de Fast Food Places, dude. ¿Sabes también qué combo pido yo? El que son dos cheeseburgers. Oh, sí. O se está en taperro. O se está en taperro. Es que ya está re caro. Esa es la mejor opcioncita para... Hay uno de 40 nubes. Nubes. Y 40 nubes y dos papas grandes por 20 y bola, ¿no? Sí, sí, lo he visto. Sí, sí, sí. No, pues están los perros ahí en el Maidón. Diana Varela. Yo me casé en la lavandería. Ahí conocí a mi esposa. ¿Quién está en Fernando? Fíjate que la lavandería, sí, ahí llegaron. Bueno, pues no, ¿verdad? A lo mejor no voy a decir por qué va a decir. ¿Ya? Pero yo cuando... Un tiempo yo jugué a lavar solo porque Carmela estaba mala. Ya ves, pues, ya ves Carmela, mi esposa, de que no está presa, la andan buscando, ¿vale? No, tú. Y nosotros no teníamos lavador y ya me tocaba ir a lavar a la lavandería. No, menos faltaba que señora se le acercara uno. ¿A poco sí le llegan a la lavandería, viejo? Mira, para un vato, pero para Rucu ya, Ferrari. Ya un vato de 55 para arriba, lavandería, compa. Allí, mira, allí se arma la machaca. Alma, agarra. En corto se arma la machaca. ¿A poco sí? Sí, sí, sí. No me lo imaginaría. No, luego para... Pues sí tiene sentido. Y ahora, sí, o sea, si te pones a pensar porque estás ahí esperando tu ropa, entonces cuando se siente ahí la... Tira, la lavandería para personas ya grandes zonas, de tiro cincho, tiro cincho. Agarras algo. Tiro cincho, agarras algo ahí. Tiro cincho. Neta, viejo. ¿Qué puedes? Tiro cincho. ¿Sabes lo que debemos hacer? Un día hay que hacer un segmento de lugares perros paligar. ¡No, bache! A ver. Con el experto y el bravo. Ah, sí, yo tengo... Ay, pero es que... No, mejor no. Carlos Ramírez. Yo da igual que sí. Don Cheto, mi historia es de las que nadie le cree. Yo me casaría en la Figueroa. ¿Por qué? Pues ya sabrá a qué se dedicaba mi vieja. De la vida alegre. La saqué de ahí y ahí nos tendríamos que casar. Pero dile que no me diga su nombre y vaya porque... Pero dile si él contrató sus servicios o nomás la miró allí. No, pues ya está oyendo, a ver si contesta. A ver cómo estuvo esa historia de amor, ¿vale? Porque tú la dites y dijites o la contratatis. ¿Cuál de las dos? La dites y dijites o contratatis. ¿O cuánto? No vas a ver, o sea... Porque sí, a lo mejor él contrató sus servicios y luego... Y le gustaba... Javiercito dice que se casaría en el aeropuerto de Portland, Oregon. Por ahí la conoció. Ahí la conoció. Qué bonitas historias de amor tiene la raza. Están muy padres. Don Cheto, yo la conocí en una aplicación en internet. Sí, pues, pero donde se vieron por primera vez, Leonardo, por el amor de Dios, a mí también. ¿Qué es esto, viejo? Carlos Torres dice... Giselle, yo me casaría en el baño para mujeres. Cuando recién llegué a trabajar al norte, entré al baño de mujeres. Y cuando me senté a hacer del baño, escuché hablar a mujeres y no me salí hasta que salieron todas. En eso alguien al lado se estaba pedorreando y me asomé por debajo y lo único que miré eran unos tenis blancos. Y cuando iba por los pasillos, iba mirando quién traía esos tenis blancos. Y dice, esa se pedorrea más que yo, dice... ¿Y esa era su mujer? Y le tiró el rollo a la morra. ¡Hijo, y qué chulo! ¡Pero te vas a callar! Así en pick-up line. Oye, qué chula es, Pérez, qué chulada es, Pérez. ¡Qué chulada! ¡Qué chulada, qué chulada! ¡Ay, no! ¡Qué escatológico! ¡No! ¡Es un chiste para puros machos! ¡Aquí! ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡Yos no! ¡Yos no! ¡A dónde va, venga! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Neta, qué infantil! ¡Oh, my God! ¡Ay, Don Chito está corriendo y muerto de la risa! ¡Neta! ¿Qué dijistele a la esperanza, chaval? ¡Machi! Cristian Martínez, yo en un winery, me animé a platicar con ella, y en la noche, mi compa me dijo, ¡Ey, güey! Esa morra me dio su número. Y dije, ¡y, ya valió! Pero llevamos cuatro años casados y un hijo en un winery. ¡Ay, qué pedo, Adrián! ¡Ay, ya! ¡Sigue con lo mismo! ¡Ay, Don Chito! No puedo creer que eso le haga reír, viejo. ¡Ay, me voy a servir puras cosas bien raras! ¡Ay! A mí sería imposible. En el restaurante donde nos conocimos ya no existe. Pues en el parking, donde sea. ¡Ire, Don Chito! Yo me casaría en el Halley, pero no creo que nos dejen porque era esposa del supervisor. ¡No! Ya el hombre se dejó de ella, de él, y ya nos juntamos nosotros. ¡Gisla! Sí, no porque te deje ahí el supervisor. ¡Ah, de moque sí! Ay, vale, está bien chida las historias de amor. Y esta morra, es una morra, dice que no diga su nombre, dice, yo me casaría en la calle de la casa de mi ex porque cada que yo salía en las mañanas para trabajar me encontraba al vecino, que ahora es mi peor es nada. O sea, estaba con un vato y cada rato se topaba el vecino y después se dejó con el vato y terminó con el vecino. Con el vecino. ¡Guáchala de cristal! Está bien chida la cristal. Yo lo conocí en un bar de mala muerte. Nosotros íbamos a ese bar porque tenemos 19 años y no pedían ID y nomás servían cerveza y sopas maruchan. Y entonces entré yo allí con mis amigas y él andaba allí también, menor de edad. Ok, se van a casar en ese igual de edad de mala muerte. Dice Uriel Rubio, yo me casaría en el restaurante de mariscos porque ella era la mesera que siempre me atendía. ¡Oh, qué toda madre! Sí, está bien allí. Se va a poner buena la boda allí. ¿Qué van a servir? Yo quiero un coquetel de camarones. ¿Cómo se me gusta un rico ceviche de jaiba? ¿Y un aguachile? Un aguachile. Ahí es jaiba, la jaiba. Don Cheto, en el club. Lo conocí, era un club de dos pisos y yo bajaba de un piso a otro. Yo iba bajando y ella subiendo, nos miramos y los dos dijimos que nos gustamos. De hecho, ella luego me confesó que cuando me vio bajar, ella subió la mirada y dijo ¡Qué bonitas piernas tiene ese muchacho! ¡Ándale! Ah, no, qué bonitas, sí, 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 qué bonitas piernas. Yo me casaría en la casa de mi mamá porque mi mamá era novio de su papá. Ah, no, que él dijo que qué bonitas piernas tenía ella. Aquí, aquí, pues, más arriba. ¡Aquí, chino! Ya escuchó qué fuerte lo de mí me llaman, Brice. Su marido era hijo del novio de su mamá y lo conoció en la casa de su mamá. O sea, era su medio hermano. Si yo me casaría en la casa de mi mamá porque mi mamá era novia de su papá. Diga, hermanazo. Hubiera sido su medio hermano. ¡Oh! Te digo que la raza... En la esquina de mi casa éramos de Somos de Santa Mago, ahí en Zapopan. ¡Oh! Dice Bernie. Ah, salud, Santa Mago. Como decía el morro, ¡Santa Mago! Ok. Acá, Curir Cruz, esta morra dice, lo mío está difícil. Yo lo conocí en un funeral. Imagínate el mall en plena capilla funeraria. ¿No va en un funeral? ¿En un funeral lo conoció? Miren, señores, tengo una noticia, una buena y una mala, van a decir ellos. ¿Cuál es la buena? Nos vamos a casar. ¡Yay! La mala. Alguien se tiene y quiere morir. ¿Quién se anima a morir si para que nos casemos nosotros? Sí la van a matar a mi amiga. Yo me casaría en el carro de una amiga afuera de la casa de mi ex esposo. ¡No te pases de lanza! Así dijo esta morra, Angie. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver. Yo me casaría en el carro, en un carro, en el carro de mi amiga afuera de la casa de mi ex esposo. No, man. Ahí lo conoció. Ahí lo conoció. Mira, te puedo hacer una... Este vato me dijo... No tiene que ver, pero tiene que ver. Sí, Don Cheto, yo me divorcié y cuando me divorcié empecé a ir a la lavandería. He ligado 11 veces a 11 mujeres diferentes. ¡Ah, la madre! Te digo que ahí está el aguato, ahí está el guato. ¿Dónde sí? Ah, espérate. Ferrari ya va a ir a lavar todos los días. La que va a llegar, con lavadora, buscando allí. Ella con lavadora en la casa, pero va a llegar a la lavandería. Y tu jefón, ¿y qué va a hacer ese bote de garras? Voy a la lavandería. Pero aquí tenemos lavadora, no voy a la lavandería. Se va buscando allí la lavandería. Va a llegar bien triste con sus calzoncitos ya doblados. ¿Qué pasó? No, ¿por qué estás triste? No cayó nada, nada más un señor allí que se me ayudaba, pero estaba bien roco. En la gran plaza de Horvort, Texas. Ah, mira, en la gran plaza. ¿Usted da ahí, viejo? Sí, claro. En la gran plaza de Horvort. En la feria de San Bernardino, ahí conocí a mi macho, dice Jesse Baltierra. ¿En la feria de San Bernardino? Sí. Ah, chido. En la estación del Greenhound, Don Cheto. Dice este mi compa que tiene el nombre ahí que nunca sé. En el kinder de mi pueblo, desde niño nos conocemos y ahí desde el kinder. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! La historia de amor de Alejandro Castillón. Está súper lindo. Presenta tu historia de amor. Son tiernos. ¿Con quién iban a la escuela? ¿Con Majo? ¿Con Santi? ¿Saben quién es para kinder? En un departamento donde ella vivía. Yo venía de Texas a verla a Kansas porque nos conocimos por internet. Entonces yo caí derecho a su apartamento. Bien, ahí mismo en los apartamentos hacemos la boda. ¿Cuál, Debbie? Mi compa Ríos. Yo me casé en Taco Bell. Ahí la conocí. Lo mejor de todo comía gratis. A ver, pero él era comensal y ella jalaba allí o cómo. Pues quién sabe. Nomás me mandó eso. A ver, compadre, manda la info. ¿Ella trabajaba ahí o tú? A ver qué dice. No, él no. A ver, a lo mejor sí. Sí, yo creo que a lo mejor ella jalaba allí. Pero si él dice si yo comía gratis pues es que él no trabajaba ahí. Dice Don Cheto, mi suegra vendía hot dogs y cuando no vendían todos nos lo regalaba. Entonces ahí en el bar ya sabíamos que teníamos que caer en la noche y noche con la señora a ver si le habían sobrado hot dogs y nos daba. Y en una de esas estaba ahí mi esposa ayudándole a su jefa. Allí nos vimos y sobres. Ah, miren el puesto de hot dogs con la... Yo me casaré en una disco del downtown El Mayan. El Mayan. El Mayan. ¿Todavía existe El Mayan? Sí. Víctor Valencia dice yo iba con otra morra pero ahí conocí a mi vieja. Es un teatro. Está al lado del Velasco, ¿no? Sí. Sí. De Mayan Theater. Sí. ¿Qué nos hachamos? Ahí las... Las peleas de box. Sí, acuérdense salías y de ahí estaba ya la gente. Ahí la Giselle iba con poca ropa. ¿Cuál poca ropa estúpida? Se iba a entrevistar boxeadores. A ver que agarrábamos a la noche. Ahí es donde le digo a Giselle también. Ahí también le digamos. Oye, tú no tienes ni una barra por toda esta soltera. ¿Cómo no? El chavo ahí a la oficina de la oficina de la oficina de gerente. Y si yo me casaría en la carretera, don Cheto, resulta que yo iba manejando esto, dice Miriam. Iba manejando y de repente este muchacho me empezó a pitar y yo me paré y volteé y me dijo, oye, yo conozco a tu carnal. ¿Cómo está tu carnal? Ah, y empezamos a platicar porque él conocía a mi hermano y ahí Juan de Flechamos. Oh, pero sí era cierto. Sí, sí era cierto. That's crazy. Ay, qué chido eso. Dice Soco, yo me casaría en la Lowe's porque conocí a mi esposo en unos apartamentos que tiraron para construir la Lowe's. Entonces, ahí me casaría. Ah, entonces ahora sería en la Lowe's. Está bien, está bien ahí. Dice Patty Fernández, vámonos Ferrari. Yo tengo 10 años sola. Vámonos a las lavanderías. Ay, no. Van a lavandería. Dice Don Cheto, yo me conocí por ella en internet pero nos miramos en un Wendy's en Denver, Colorado. Llegué y ahí la vi a verla. Ah, está bien a toda madre. Qué bonitas historias de amor todo, ¿no? Este. Qué bonito. Don Cheto, yo, aunque no me la crea, nos vimos en un strip club por primera vez. Ella iba payaseando con sus amigas y yo con mis compas y ahí nos conocemos. No manches. En un strip club. Oye, ¿también mujeres van al strip club? Sí. 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 ¿Por qué? Y de Don Cheto, a mí ya me pasó de lo que están hablando con esta sierra porque creo que es un gran sierra de Oscar Alvarao. Yo la conocí leyendo la Biblia en el templo de San Pancho del Rincón, Guanajuato y nos casamos en el mismo templo donde nos conocimos. ¡Ay, qué bonito! Ah, qué bonito. Estoy leyendo ahí la Biblia. Y cuando vas, te invitan a cenar, vamos a leer la Biblia y Don Cheto se va a querer ir. Vamos a leer la Biblia. Véate conociendo, veate qué bonito. En la casa de Dios se conociendo. También ustedes y las morras tuyas. ¿Yo qué, güey? Que dicen, no hay hombres buenos. Pues vayan al templo a conocer a los hombres buenos. Ahí están leyendo la Biblia. Ustedes quieren agarrar hombres buenos en el puro matadero, güey. ¿Cuál matadero? Pues sí, pues andas entre hierba, pulvo y plomo y quieres... Andas, como dijo el corrido entre hierba, pulvo y plomo y quieres agarrar pues muchachos buenos vete ahí como ellos están leyendo aquí la Biblia como que era. Yo no necesito salir. Como que era. O en la lavandería... ¡Ferrari! ¿A dónde ibas con esas garras? ¡Ya me voy, señor! ¡Ya me voy! Estamos al aire con Don Cheto Armada con la información más impactante y una belleza descomunal Ella se la sabe de todas todas de nuestro país Ella es Ingrid Lásper Con las noticias desde el Terry en Don Cheto al aire Mi querida Ingrid Lásper Nos conectamos contigo hasta la Ciudad de México Noticias del Terry ¿Cómo estamos? Hola, mi querido Don Cheto ¿Cómo estás? Pues yo con vos de corresponsal tumbada Ahí haciéndole la competencia al doble P Mi querido Don Cheto que está muy cerrón pero listo para llevarle toda la información Oiga Ingrid ya no ya anda mejor sí ya ayer andaba más cateadona Ahí la llevo Qué bueno ¿Hora de qué platicamos? Oigan, pues bueno el Matamoros querido tan querido de Rigo se está convirtiendo una vez más tristemente pues en un foro de observación de derechos humanos y sobre todo de todo lo que está sucediendo con los migrantes centroamericanos y en esta ocasión pues fue reportada y además grabada y viralizada una estampida que se formó por migrantes centroamericanos que pues trataron de meterse a la fuerza de los Estados Unidos a través del puente nuevo internacional esto en Matamoros Tamaulipas y bueno fueron cientos de extranjeros de Venezuela de Honduras Salvador que lograron de hecho entrar hasta la línea que divide Matamoros de Bronx Texas en un intento desesperado para conseguir obviamente asilo político las autoridades mexicanas no pudieron hacer nada para contener a los migrantes se fueron congregando en pequeños grupos y se lanzaron hacia el lado americano sin embargo después de que vemos a los migrantes que pasaron con éxito por decirlo entre comillas y lograron ingresar y escabullirse pues no sabían que los estaban esperando pues con autos no del otro lado americano pudieron cerrar la circulación para los vehículos y así los pudieron detener como iban ingresando personal de las oficinas de aduanas y protección fronteriza obviamente bueno mujeres incluso también niños no en brazos que se abalanzaron gritando sin importarles lo que pudiera suceder que les ayudaran sin embargo pues después de detener esta avalancha de personas se está viendo si se va a dar una deportación inmediata que es lo que va a suceder con ellos se van a activar los procesos y los protocolos para determinar la situación de cada uno pero esto a mí me parece muy complejo don Cheto seguramente lo que va a pasar es que los van a los van a mandar de vuelta si no es para sus países por lo menos para México si van a acabar cayendo ahí en México Ingrid va a ver va a ver si no ya después de ahí pues ya a ver que decide ya el país que más ay don Cheto esta vez esta noticia que uno dice híjole ya no sé parece fake news pero no es fake news y puede obviamente generar hasta una compono porque resulta que ahora hay que tener cuidado con los policías que llevan con una orden de cateo porque puede ser que es peor con los policías que con los delincuentes y resulta que hay siete policías que ya están pues en la Fiscalía Capitalina por robo y por pues hacer un montaje en los drugs Wall Street Capital que tenían es una empresa venunciera que bueno había una acción para realizar un capeo sin embargo pues estos policías no se dieron cuenta que había obviamente monitores y cámaras y detectaron el robo de tres millones de dólares y quince millones de pesos en la bóveda de la compañía la Fiscalía General de Justicia informó que los siete servidores públicos fueron detenidos en cumplimiento de una orden de aprehensión por los delitos de ejercicio abusivo de funciones y abuso de autoridad agravado están los videones donde ellos andan acá viendo buscando y de repente guau pues nos encontramos la bovedona la abrieron y resulta más que el caldo que el albúndigo como dicen en el pueblo ¿cuánta feria había Ingrid? ¿cuánta feria habría otra vez más? dígame la cantidad 3 millones de dólares más 15 millones de pesos o sea estamos hablando de unos 75 millones de pesos más hombre casi casi lo que tengo abajo del colchón casi 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 cuando Ingrid le mandamos un abrazo mañana nos escuchamos en esto que es Noticias del Terry con mi güera chula Ingrid John Bajo Lasper Ingrid John Bajo Lasper todos los días desde el Terry señores tenemos invitados aquí en vivo regresamos con los dos de la S continuamos con Don Cheto señores en cabina estos dos chavalones los de la S bonito día bonito día para todos qué gusto tenerlos muchachos que ya había escuchado yo mucho que los de la S los de la S donde quiera andaban allí los muchachos pero tenemos ya en cabina por primera vez bienvenidos aquí al garachito muchísimas gracias viejo muchísimas gracias saludos a todos a todo el auditorio pues amigos los de la S de Sinaloa desempacando aquí en Los Ángeles como eran noticias se vienen por acá una gran fecha dos fechas por acá aquí venimos a hacer mi tótega pues para que vayan a acompañarnos primero pues presentes ante la sociedad los cuatro radioescuchas claro que sí por acá su amigo Johnny y su amigo Omar Tarazón y juntos somos los dólares Omar pues en el caso tuyo te conocía pues ya por muchas rolas que has colocado como compositor sí fíjate pues nuestra trayectoria de compositores nos trajo al final de cuentas a un sueño que ni nosotros mismos nos imaginábamos entonces nos acercamos con el compas Sergio Lizárra nos escucha cantar cuando yo le llevo canciones como compositor entonces él mismo propone este dueto oye ¿por qué no cantan ustedes sus canciones? pues ustedes las componen ustedes cántenlas y nos da la oportunidad de grabar y fíjate lo que empezó todo como un juego pues aquí andábamos está bien lo de la S es por Sinaloa exactamente los dos de Sinaloa los dos de la S el dos es por que somos dos un dueto y la S por Sinaloa vamos a hablar un poquito de su trayectoria como 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 compositores que también yo creo que es un desrecalcable en el caso tuyo Johnny ¿qué has compuesto para que la raza se dunque monque en el iso? pues aquí en Los Ángeles era de bonito y bello llamarte así y el escuchar de tus labios que te mueres de amor tan solo con verte me llenas de suerte tú eres mi bendición eso es un pedacito exacto la consistito exactamente fue de las primeras de las primeras canciones en realidad fue mi primera grabación profesional y también el primer de la séptima no exacto pues en parte en parte los plays andaban sonando ahí por la calle y llega bonito y bello con autoría con mi compa Omar Tarazón y mi compa Luciano nos da la oportunidad de ir con la séptima banda y sale bonito y bello ¿tú cuál te aventaste de Omar para que la raza sepa? para que se den un quemón te aventaste la de Gerardo la de la cumbiesita esta de bebesa de una no vean que sí le gusta pistear pistear te voy a entrar una canción en la que le tengo mucho cariño porque esta canción me viene a abrir las puertas a mí de cierta manera hasta a mí la seguridad como compositor viejo échale a calabazón como que te vas llevándote olores entristado indio por cuestión de amores como que eres falsa como calabaza hay que de un pedacito ¿esa es tuya? sí no pues es que ellos son compositores no manches no manches sí ¿cuál otra? síganos sorprendiendo fíjate esta canción se nos esta canción se nos viralizó por ahí en el tic tac a ver si la conocen esta es de nosotros nos dicen y hoy encontré a quien querer y yo contigo me quedaré para siempre y es que este amor deja en mi piel esas historias que se quedan para siempre para siempre por este amor que es el perro en mi corazón por Dios que estoy pecando pero pero de buena gente allá donde soy quedó una casita y ando trabajando para dejarla bonita tengo la ilusión de llegar a ser viejo y ahí pasar los días esa está bien chida también la de regulo caro esa era la de voy a pisar el dolor voy a pisar el dolor cicatrices disponible también cicatrices disponible muy viejones humillelos don Cheto cante sus trajitos venga que bonito proyecto de los dos de la S y que estén como abridores de la MS claro que si 23 y 24 de junio ticketmaster.com los boletos porque quedan muy pocos si usted quiere ir conmigo yo ya le tengo su plus one hoy estaría bien tú para ver a los muchachos ámbolo ámbolo viejo la mera neta que chido porque ya son muchachos que ya tienen mucho en esto que han pegado jonrones bonitos bonitos en lo musical y que se les ha que se le haya ocurrido a Sergio esta idea de juntarlos y de decir a ver aquí están estos muchachos que lo hacen muy bien juntos y que sea también la banda como esta este escenario para presentar ya todo eso que luego se nos olvida a nosotros yo soy muy fan de los autores de la canción del autor yo si soy de las personas que si me clavo mucho en que han la compuso y darles el creditito a todo mundo conocía la obra de John y también la de Omar pero que la gente también sepa lo que hacen ustedes y lo que son capaces claro que si y bien orgullosos de que nos den la oportunidad porque pues es bien bonito escuchar el sentimiento de una de las canciones en voces de otros compañeros artistas pero ya que nos den la oportunidad a nosotros mismos es mágico y un saludo a mi compa Sergio que jugando jugando y aquí andamos oiga y pues este 24 perdón 23 y 24 de junio nos vemos por acá en el Kia Forum invitadísimos toda la raza 20 años banda MS nuestros padrinos 20 años andan cumpliendo ya de carrera y nosotros ahí nos toca ser parte de esta bonita fiesta por acá por los ángeles oigan todas estas canciones que les han dado a otros artistas hay una que dijeran híjole para que se la dimos la hubiéramos cantado nosotros no hubiera sido a lo mejor la hubiéramos cantado y no hubiera sido pero no hay una así para que se la dimos no fíjate que yo siempre siempre que llega algún artista a pedir canciones siempre algo se lo doy de todo corazón y yo siempre digo si supiéramos cuál es la cuál es la del éxito pues todas las grabáramos nosotros es un decir cuando lo hace uno de buen corazón todo yo creo que al final siempre fluye y fluye de una manera bien bonita pues el resultado de que la gente la llegue a cantar oh pero pero luego también es una moneda al aire que a lo mejor la grabas tú y pasas sin pena ni gloria entonces ahí está Chalino ¿por qué empezó a cantar? porque no hallaba el otro vato que le daba los corridos para que los cantara y él se aventó a cantar vamos a escuchar dile al amor de los dos de la S que no se les olvide que el 23 y 24 de junio en el que aforum junto con la banda MS van a estar allí para que compren sus boletos que ya están a la venta ticketmaster.com y ven a estos dos muchachos ahí en acción para que vean nomás que perros son en el escenario y este proyecto tan bonito que es los dos de la S con mucho 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 talento bienvenido Omar bienvenido John y Sazueta gracias un placer tenerlos aquí y platíquenos de dile al amor y presentémosle ante los cuatro radioescuchas claro 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 que sí pues ahí se nos ocurrió esta bachata a transformarla a nuestro estilo por ahí cuando nos conocimos mi compa Omar y yo traía yo un flow diferente un sombrero pachuco ahí con mis tirantes otro rollo y él recordó oiga compañero dice aquella canción que me cantaba la bachatita y esa ah dile al amor se nos ocurrió en ese momento la montamos le encantó a mi compa Sergio y es lo más nuevo que traemos para todos ustedes se llama dile al amor sus amigos los de la S y dice y suena eso donde los podemos escuchar digo seguir en Instagram claro que sí en todas las redes sociales aparecemos como los dos de la S el dos es con un número estamos a la orden en todas las plataformas digitales y redes sociales ánimo ahí les encargamos dile al amor con mucho cariño son señores los dos de la S se llama dile al amor jálese Ferrari Don Cheto chetito le pido a toda la gente que el día de hoy a las ocho siete centro le prendan el canal Estrella TV porque tenemos el regreso del juez más querido de Tengo Talento a ser juez el día de hoy Don Cheto estará ahí y además también una de las cosas más queridas Ana Bárbara regresa a cantar al escenario Tengo Talento esta noche nueve ocho siete centro no nueve ocho centro nueve ocho centro no pero el programa hoy y mañana es ocho siete hoy y mañana es ocho siete porque va a estar largo tenemos a los doce finalistas el día de hoy cantando Ana Bárbara cantando y Don Cheto como juez invitado si va a estar bien bonito no se lo pierda hoy la gran final de Tengo Talento mucho talento si ha estado siguiendo el programa no se lo pierda para ver qué tal lo hacen en la final doce participantes y también pues que pues ahí va a verme en mi nuevo envase ¿cómo vio a su carnala? su carnala cantando ahí presentando su gira no no muy bien Ana Bárbara ¿y usted? vivo cantando en vivo ese cuerpazo carimeño ¿qué cuerpazo carimeño? perro chato y además muy el luybutonado muy el luybutonado que quiero agradecer ahí a mi compa de rancho mis compas de rancho tailoring a Cristina que que es muy buena para eso y resulta que les voy a contar una historia a mi me regaló mi compra Brian Plasencia unos tenis hechos hechos en Italia custom made ¿cómo se dice custom made? pues hechos personalizados personalizados con la marca esta licenciado valeriano yo me los puse y entonces yo tenía guayaberas viejas pues que iba a usar entonces mis amigos de rancho Taylor ahí don Arturo su hija me dijeron le vamos a hacer una guayabera sorpresa y yo hasta ayer vi la guayabera que me mandaron que tenía pedazos de Luis Vuitton y dije ah que está chido porque hace mucho muy buen muy buen juego con los zapatos y pues muchas gracias a los amigos de Rancho Taylor y a mi compra Blanc Plasencia por el gran regalo que me hizo que están muy bonitos mis tenis y me los han chuleado mucho hoy 8-7 centro Don Cheto Ana Bárbara regresan al escenario Tengo Talento y los 12 finalistas cantando por la final y por el premio de los 100 mil dólares mañana en la final Luis R. Conríquez María José Matiz José Torres presentando su sencillo producido por Pepe Garza Josfa Vela Carolina Ross Calibre 50 no se lo puede perder nos vemos pues hasta mañana lo amo señor quiero mucho va Chinel vámonos vámonos ya no te pierdas la gran final para que veas ayer tus compañeros aquí compañeros yo soy tu compañera yo soy tu compañero y de cama también allá vámonos muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos que al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo hasta mañana esto fue Don Cheto al aire